¡Suscríbete al canal! ¿En tu vida la metiste? Lógico Bueno, esto es lo mismo ¿Qué voz tenés? ¿Qué lo ganó? La puta maravilla lo que gané No, de azúcar A la sociedad Al deporte Y se viene el equipo de Alántico A las 4 de la tarde ¿En qué país viví? ¡Ay! ¡La violencia, por favor! La búsqueda permanente a través de la imaginación Y de su invitación a la alegría ¿Vas a más cerca? ¿Estás invitado al programa de Claudia? ¿Por qué? ¿Y de qué vas a hablar hoy con ella? Y no, como soy entrevistado No tengo que preparar la nota ¿Viste? Eso lo veo Por eso, dicha edición Junto a toda su audiencia Julio César en el arco Línea de 4 con Dani Alves Tiago Silva David Luis Y Marcelo Se complace en compartir Esta descacharrante Emisión radial Perdóneme de nuevo Limón, toronja Y la nueva Por la cola La más sabrosa ¿Lo hace por la cola ¿Vos, Jorge, ya o no? Y la clásica Rosación diaria De un gran elenco Desde ahora Y hasta las 18 El brosho Tatuado y el libro Pero sí No, no es el de Yush Hay un error en el estadio Mandíbulas batientes En el dial Jorge, estamos nosotros solos No sé, Mariano, la verdad Es tu gesto de irresponsabilidad total La verdad No sé No sé Segundo día de la semana, Jorge Yo porque sé con tu defensa Porque tu imagen está tan pisoteada No, pero pará Mal pisoteada Me parece que mal pisoteada No, no, bien pisoteada No, no, no Mal pisoteada Mal pisoteada ¿Qué pasó? Mirá Mirá que llegas siempre a este Sí, vos mirá Es sonriente Es sonriente Es el salido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tenemos sexo ocasionado? ¿Qué pasó? ¿Querés que pedíamos un momento Que nos peguen la tanda Después de Justicia Para que tengas un tempito ahí Para poder llegar? ¿O podemos cambiar el área? Claro Son unos payasos tan grandes Un día que yo Sobre la hora Arman todo este circo No, no, no Aparte acaba de empezar O sea, ustedes arrancaron a hablar Hace 20 segundos Yo estaba subiendo la escalera Cuando empezaron a hablar No sé, no sé O sea, que la audiencia Se da cuenta El presidente no es estúpido Me detienen los compañeros Para hablar Porque soy un tipo muy querido Me detuvo el salvo En la puerta abajo O un salvo camarota ahora ¿Entendés? Y yo también me debo A mis amigos A mis compañeros No, no Yo entiendo A tu público No, es verdad Me debo el programa Entiendo que comenzó el programa Pero también un poquito de charla Hay que tener con los compañeros Si no, qué gracia tiene Si querés charla Vení más temprano Es verdad, tenés razón Está eso que hoy Me tengo que ir un poquito antes Es increíble Loco Nunca podés sumar ¿Viste? Nunca Hoy queda para triplicar Pero ya te ha avisado Nunca podés sacar ventaja Ya te ha avisado Pero hoy era un día Para tomar distancia Por lo menos para no Era para descontar la diferencia No, que Vos escuchame una cosita Vos sumabas seis Y lo que cero Escúchame una cosa No, una cosa Siéntate acá Estoy fuera de la zona Hasta de promoción ya No, Jorge Mirá Yo ya te expliqué Este año Ya no duplicás seguro Tu club no duplica Estás muy complicado Muy complicado No, no Estaba complicado Te cuento No hay Parece que no hay repechaje Y hay tres descensos directos Y hoy estás en zona de descenso Te voy a explicar una cosita Para que lo sepa ¿Sabés lo que me pasa a mí? Soy como esos jugadores Que siempre está peleando el descenso Entonces uno Tiene la idea Que está peleando el descenso Por ejemplo No se van a poner No sé Miramar cuando está al lado Sí, ahí va Miramar Debe estar peleando el descenso Y sin embargo capaz Que está peleando para la liguilla No, no Pero vos no estabas peleando Para la liguilla Es la sensación que queda Pero en realidad Gran campaña Grande Miramar Me hace parecer a qué, Jorge A Central Español Cuando llegó Jorge Artigas Este año Que metió dos partidos al hilo Y la gente pensó Que se salvó Jorge el Portenio Artigas Claro El grande el Portenio Artigas Pasó de jugar la liga A Punta Carretas Creo con los amigos A una semana después Sal figura Pero es que el Portenio Artigas Es un tremendo jugador El Portenio Bueno, arrancamos Tremendos jugadores De la década del 90 Que hoy sigue brillando No, ¿cómo es la década del 90? Creo que Jorge Artigas En los años 90 jugaba allá No, es mi edad Por la artiga Y bueno En la década del 90 jugaba Jorge No sos un pendejo No, pero papá 75, 95 Está bien En la década del 90 jugaba Sí, sí, voy Saben que hoy vengo feliz No Casi se me va la felicidad Pero el Fede lo logró ¿Qué fue lo que te pasó? Con Jimena Hacer un desenchufe Y volverme a ver Alme al cuerpo Porque tuve un día Por el momento estupendo Con apenas una llamada telefónica Respondí un mail Pude leer el diario Y después me aboqué A despuntar un hobby Que empieza a forjarse a mí Un hobby nuevo Sí Que yo hace mucho tiempo sé Que es una Es una brasa Que está apagada Pero sé que es tocarla Susarla y ya Pero Pablo ¿Es el de observar cosas En internet Eso que descubriste De las series? No, para nada No usé casi El ordenador hoy Un hobby Que no tenga que ver Porque son muy tecnológicos Muy de con el computador Cuando asumí mi mueble Dije Voy a despuntar el vicio Pero La pintura No Me aboqué a otra parte Dentro de tu casa Para, para, para Planchar No, eso ya lo hago No, pero eso no ¿Quién tiene de hobby Planchar? A él le encanta planchar ¿Puedes creer? Pero no es un hobby No es un hobby Es como De hobby que haces Lago los platos No, supongo que es algo Que no es necesario Hacer y que lo haces Sí Y hoy me puse Estuve Pará, pará Dejarme ¿En qué sector De la casa Luis? Si lo digo ya está Ah, está ¿Fue en la cocina? Correcto Bueno ¿Cocinar? ¿Cocinar? Ah, está bien Porque había hecho Cosas mínimas Pero dije Me voy a poner los guantes Porque Hace un mes por ahí Un tipo meticuloso Como vos Pablo Puede llegar a ser un gran No sabés cómo te dejo la cocina Como si no hubiera pasado Ah, lavas inmediatamente Pero lavas A nivel paníaco ¿Terminás de comer Y empezás a lavar? No, en simultáneo ¿Comés y lavas al mismo tiempo? No, no Mientras que voy haciendo cosas Cocina Para lavar No, no No, no No me da lo grave No, no me da lo grave Es algo que sea una sopa Que tú me compajiste Y me he traído lavando Si no es imposible Pero hace un mes Habíamos comprado una bolsa de lentejas A mí me gustan mucho las lentejas Pa, a mí me encanta Y sabés que yo Para todo lo que es comida de olla No soy un desastre Y habíamos comprado una olla Comprado no Habíamos canjeado Viste que en el supercado de votos Se canjean Por puntos Por Sí, ahí va Y permillas Creo que son Y usamos una alta Que está linda Para hacer guiso Y dijimos Vamos a hacer guiso de lentejas Y ayer No hubo quórum Porque ya teníamos algo preparado La otra vez Y dije Hoy de mañana Me voy a poner a hacer Un guiso de lentejas ¿A qué hora comenzás? Arranqué once y media A doce Y terminé A las dos de la tarde comiendo Habiendo dejado la vida Porque fue intenso ¿Cosas que habías cocinado Alguna vez Cuando vivías con tus padres O no? No, no Jamás No, no Solamente un pancho Pero Tipo un guiso de lentejas O algún otro plato Que ahora haces Ni lo habías intentado No, nunca había hecho esto En mi vida Y busqué una receta Una receta de su procado disco También Casi un año o dos Habías publicado recetas gratuitas Como hace puntos Con la riqueta Con el grupo Con los dos Porque nombrás de voto disco Y bueno No, pero si lo veas Todo lo mismo Son dos de todo, ¿no? No Pero No, no Pero con Henderson No haces tantos puntos Como con el grupo Claro que sí Hemos hecho facturas De inglesa Pero el grupo de disco Son exactamente los mismos Disco de voto y chant, sí Son uruguayos No, creo que Alguna cosa extrajera Creo que el grupo colombiano También ahora Y es que está Vamos a poner Bien de enfermo Dispense Que viene Que viene a caer ahí En ese Perdóname Perdóname Una receta esta, ¿no? En mi casa lo hacían De muy buena forma Pero era imposible Y no iba a llamar a mi vieja Y decir ¿Cómo hacen el guiso ahí? Porque aparte no te queda igual Y es peor Vamos a ver cómo es esta receta Entonces Bueno, dije Ayer de noche fui al supermercado Y se las compras Para hoy tener todo dispuesto Hice un par de cambios ahí No sé si de ratón O es que me asusté Por ejemplo La receta me decía Que quería poner pechito de cerdo Medio kilo Y dije No Voy por el chorizo Compré chorizo Y bueno Después Ahí arranqué con tú De mañana, ¿no? No me faltaba nada ¿A qué hora de regalo? Dije no 11 y media de la mañana 11 y media, 12 por ahí Dije Vamos a poner huevo Yo soy temeroso Del error Bueno Pero también la cocina Es ensayo y error Pablo Sí Iban a entrar a meter cosas Para adentro A un nivel genético Y después claro Le agregué ahí Haciéndome ya el cara Dije Vamos a hacer un arroz No comerlo así solo Con lentejas Y todo lo que va Sino también con un arrocito Que así se come En la casa de mis viejos No, no, claro Me echabas con el guiso Que hizo con arroz Y le metí chorolo Y le metí pancete ¿Y cómo quedó? Laurel Piqué perejil Por primera vez en mi vida Siempre lo había comprado En polvo en algún momento O en polvo Digo ahí Procesado ya Medí las bolas De comprar perejil Lo piqué Me quedó en un momento Y ya empezó dolor la mano Taca, taca Picar como un enfermo Morrongo Morrongo, cebolla ¿Pero en ese momento Solo en tu hogar? Solo Porque aquella trabaja Sí, 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 se había ido Más temprano El líder de punta Y la receta decía Cuando esté la papa pronta Ya ahí está liquidado Todas de internet Las sacás, ¿no? La receta No, no, no Esa de un papel Del disco Lo dijo recién Y justo después Empezamos a hablar De los grupos Yo le pregunté también Aquela había empezado Lo respondió Y vos le preguntaste Tres minutos después Ya pasó eso No, no, fue recién Pero me lo hubieras marcado Es que, ¿sabes qué? Después te marco Permanentemente las cosas Y me critican Y dicen que soy botón Sí, alguien me dijo Eso ayer también Sí, claro Que vos sos en realidad Sos para marcar En realidad Si me pongo a marcarte cosas Cada día Perdona, Pablo Perdona, te pido No, no, no Y eso fue Pero, pará, pará Te picó la papa Quedó pronto la papa Y me quemé hasta el alma Y me serví un poco de arroz Y quedó Supuestamente la seta Para cuatro porciones Ah, la buena No, una más No pasó ni un minuto ¿Le podés bajar el volumen A eso, por favor? Sí, pará Está cada vez más alto Bajar un poquito Vos, qué violencia No, no, eso no es violencia Que tengo un mensaje Que es para vos Que no quiero perderlo Está ahí, puesto Es para mí Es algo que te mandan para vos Pero aprendiste a bajar el volumen A los mensajes Sí, ahora lo tengo clarizo Pasando al video De bajarlo antes Muy bien Y bueno, me serví Y claro Al principio me quedó La lengua flamia Todavía me arde un poco, creo Me costó al principio Distinguir el sabor Si estaba bueno o malo Porque Pero, ¿por qué no esperaste Que se osfriara un poquito? Porque no me daba algún tiempo Si demoraba mucho Me llegaba demasiado tarde Ah, la pelota Y está, le puse huevo Y le agregué un poco de sal Que creo que fue lo que me faltó Que no le había puesto Pero dije, no, si tiene chorolo Y sobre todo panceta Agregarle sal puede ser riesgoso Porque después se te va Para el otro lado Y ya se muera Che, Pablito ¿Y cuántas porciones te quedaron? Y supuestamente La receta era para cuatro Pero yo creo que Hay seis platos Ah, bueno Tener la cena Y el almuerzo de mañana Sí, sí Hoy cena Eso tranquilo Y capaz que mañana Vuelva Capaz que es demasiado Pero después Juega ¿Qué? No Arcame lo va a estar ahí Golpeando la puerta Todo el tiempo Por el momento No fui de cuerpo Dios mío Lo voy a hacer Che, bueno Dos cositas Este Bueno, felicitaciones Después pasame esa receta Porque Para esta época El año es divino Es espectacular Pero aparte Haces una buena porción Y lo guardás Y lo vas comiendo Siempre está bien Sí, lo vas a congelar ¿Qué te iba a decir, Pablo? Pero ¿Sabés cuál es el problema Que tengo yo en la cocina? La paciencia Hay que tener paciencia Para cocinar bien Sí Pero ¿en qué cosas Te falta paciencia? Y... Sos muy ansiosos Muy ansiosos Esto lleva tiempo Esto lleva tiempo Vos necesitas algo Para hacer durante La cocina Claro, por ejemplo Si yo hago una salsa Para los ravioles Cuando llega la hora De los ravioles Ya estoy lleno Porque mojé Tantas veces el pan Y la salsa Como mojando el pan Que cuando llega Ya no tengo ni hambre ¿Me entiendes? Sí, sí O... De sacar las cosas Un poquito antes Aunque no están de top Perfectas Porque... Claro, yo en eso Para decirte Un sándwich caliente Por ejemplo Jamás llega a estar Del top Qué increíble Bueno, yo en eso Soy como Pablo Creo que como no soy Nada ansioso Espero hasta que esté pronto Incluso hasta de más ¿No? Medio dorado Y le doy Que es la aposta Porque aparte Si te gastás En cocinar En dedicarte Es un pecado No esperar A que esté top Para comer todo Ya pronto Pronto El tema Claro es Por ejemplo Las papas al horno Sí Cuando está La carne Ya las papas Queda a la mitad Eso está mal Pero no te pasa Que si uno Hay mucha gente Dice que si uno Cocina Come menos Estás tanto tiempo Con el aloe Yo creo que es más Que por el olor Porque vas picoteando Puede ser así Vas probando Un poco Estuvo muy bien Y logré algo importante Porque yo tenía miedo Que al echarle agua Con caldo De verdura Que se me pasara Y que me quedara Muy chirlo Con mucho jugo Que hubiera sido penoso Pero no Ya aprendiste incluso A manejar jerga De la cocina Me gusta Estás hablando bastante Le puse menos cantidad De líquido Que me decía la receta Y me la jugué Y dije también De litro y medio Le pongo litro Que eso es lo que yo quiero Si veo que se empieza A pesar de hecho Ya se va a andar ¿Cómo está el tío? Y bueno, esperaré hoy de noche Que va a estar más Hoy va a estar más sustento ¿Sabés que ayer Durante la transmisión galáctica Me olvidé de preguntarle Al tío Aldo Cómo va su obra Cómo está la obra del tío ¿Sigue los jueves firme? Sigue, sí Igual creo que entra En la recta final ya Pero o sea que está ingresando En la recta final Desde febrero Y no para nunca La idea era hacer Enero, febrero Y hasta marzo A reventar Estamos a mitad de año Y sigue Con el espectáculo Del año pasado Claro Ay, Mario Roberto No, ¿cómo va a tener que pasar? Claro Fines de junio Haciendo el espectáculo Del año pasado Es un ladrón el tío Aldo Por favor No, pero entonces pará Que Italia Fauta No, perdón ¿Por qué es un ladrón? Pero no En el stand-up Hay que ir renovando temporada Se va renovando el monólogo Automáticamente No sea malo Ayornamelo Y vos estás defendiendo Puedes ver que estás haciendo lo mismo No, no, no ¿Hay guión nuevo? Claro Ah, bueno Es eso lo que hay que hacer No, pero Pero para un poquito Sí, sí Es como lo que te dijo Italia Fauta No, no Pero para acá Hay que bajar la pelota Escribir algo nuevo Y darle a la gente Un espectáculo new Mirá que hay muchas Personas que te vieron Que quieren volver Pero escuchá Y ahora se han remitido Inclusive El mismo espectáculo Sí Pará ¿Cuál era? Dame un dato ¿Cuál es el que estás haciendo ahora? Yo lo fui a ver El cuasi acabose Que es como la versión Renovada del acabose Que fue el año pasado Ese es casi el mismo espectáculo Pero bueno Se va automáticamente Se va reformulando Porque los chistes Que quedan fuera de tiempo Y van entrando otros nuevos ¿Y cómo está el público ahora? Por ejemplo En días de La semana pasada fue durísimo ¿Fue algún partido Copa Confederaciones? Cerca de ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pasado Uruguay-Nigeria A las 7 Uruguay-Nigeria Ah, bueno 9 menos 2 Fue criminal Pero la obra arranca a las 9 Sí, bueno Pero ¿Quién arranca a las 9? 45 personas 45 personas Bastante digno Pero hoy Yo me sé Van a ir 6 Y bueno Hay que ver si levanta A partir de hoy Y si no levanta A partir de hoy O si le clava Ya la estaca Pero es parar y volver a arrancar En septiembre capaz No, pero yo no me sirve No me sirve planificar Un show nuevo Aparte es una pyme Que hago todo yo solo Es un desastre Por culpa mía Claro, no tenés ningún asesor Ni productor No tenés ningún Diego Sorondo Que te haga la producción Creo que intentó hacerlo Diego Sorondo, ¿no? No, no ¿No te ofreció ser tu productor alguna vez? ¿Sabés que? Producto manager alguna vez Sí, pero alguna gente ¿Sabés qué? Lo que pasa es que también Como hace todo solo Cobra por el directo Todo el agua es para su molino Claro, porque no es que él sea Meticuloso Como que él quiere estar En todos los detalles del espectáculo Si no hay que hacerla repartir Pero bueno Aparte esto No es calle corriente Que vendés mil entradas Claro Pero esta película La estoy viendo hace años Claro, claro ¿Hazos unos mangos? Que si no la repartís Bueno Bueno, pará ¿Qué te voy a decir para esto? Pero dame algún dato Porque no me acuerdo Si este lo vi o vi el anterior Este En realidad Si yo digo que habla del fin del mundo No habla del fin del mundo Porque a partir de eso Son como comentarios Asociados al apocalipsis O al acabose De ahí el nombre Se hace el comentario De los mayas Y de los mayas Salen historias de Uruguay Tiene mucha relación permanente Con cosas de nuestro país De situaciones mundanas Y cotidianas De nuestro país Pero sigue saliendo En tu espectáculo Claro Es el video de cierre De los 15 que hay Es el tuyo Quiero decir que Durísima parte Esa parte Sí, ya sé Sos insultado Es que el tío No me insulta Permanentemente En cualquier lugar La otra vez Estuvo invitado En Verano Perfecto Y le ponían fotos De gente de la tele Y de la radio Y cuando aparecí yo Me desfenestró Me lo pusieron Pero me hizo mierda Habló de mi vida Que lloro Que tengo una vida Despreciable Todo, todo No hay día Que hable bien de mí El tío Algo Es difícil también Hablar bien Bueno, porque se esfuerce Un poquito Che, López Te iba a decir lo siguiente No, Pablo Excelente el relato Ayer del tío Algo Pero una cosa Que quería destacar Porque yo creo Ni hay que hablar Que el líder Indiscutido del equipo Es el tío Algo Que es el relator Pero la junta Que tienen con Greguar Ah, no, es brillante Se juegan de memoria Aparte cuando no está El tío Algo Es crack Pero sin Greguar No es lo mismo Te digo algo aparte Cuando no está El profe Gelleravide Gregorio Adopta otro protagonismo ¿Entendés? Siente que hay Como un hueco ahí Y él lo ocupa Y no le pesa La responsabilidad ¿Eh? Qué fuerte Es que no es Insólito Como si fuera Ejiga Areva de los Ríos Y no el Ruso Pérez Sí señor Pero sabés que ahí va Es esa cosa Del relator A pesar de que no tiene Tanta continuidad Como yo que sé Un Toto con Moar Por ejemplo Un Kesman con Januzzi Un Kesman con Fito Un Kesman con La Torre Fito La Torre Esa cosa que Pa, 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 pa ¿No? Un Carlitos Muñoz Con Leo Muñani En su momento En su época No es como el locutor Normal que Hacés una respirada Y ya te mete el aviso Gregorio Tenés que decir adelante Michelle Bachelet Todo el tiempo ahí No, por favor Bueno, pero Está brillante Y un partido Que la verdad Dio lástima A esta eliminación Sí, mucha lástima Podríamos sacar Un buen resultado Tranquilo Porque a par de Perder con Brasil A mí me duele mucho Muchísimo A mí lo que me mató Fue después de la noche Todo lo que son Los informes De las cadenas internacionales Y decir Si hubiéramos ganado Lo que sería Qué divino hubiese sido Yo pensé lo mismo A ver La lógica era perder Con Brasil Como siempre O como casi siempre Pero estuvimos tan cerca Ayer que yo Me quedé con una amargura Que no se me dio Hasta la noche tarde Sí, todo complicado Pero bien Uruguay Muy bien Ahora La bronca hay que sacársela En el partido por el tercer puesto Que hay que jugar a ganarlo En serio Y chao Pero el partido por el tercer puesto La verdad Pero a mí Es que a mí me gusta encararlo En serio El partido por el tercer puesto Siempre Sea en el torneo que sea Es mejor ser tercero Que cuarto Y te vas ganando O sea Vos te vas con una sonrisa Del torneo Si ganás ese partido ¿Entendés? Sí El europeo Pero juega más flojo O sea Vos clasificas Suponete Es mucho mejor jugar la final Que el tercer puesto Ni que hablar Pero vos clasificas a la final Va a España Te pinta la cara Que es lo más probable Y te vas de repente ¡Pah! Que los barrios nos va Pulió España otra vez Y de repente Marchamos con Brasil Estamos amargados Pero a las 48 horas La bronca se te va Y si le ganas a Italia El domingo Ya te vas con una sonrisa Hay que buscarle El lado positivo Yo tengo el lado positivo De esto Es que Todos estos partidos Sirven para ¿Cuántos amistosos acá jugaste De primer nivel Que no podía ser jugado? Para la eliminatoria Ahora Uruguay Tiene cinco partidos Bueno Tiene Cuatro De alto nivel Y uno que fue un entrenamiento Contra Tahiti Pero eso le sirve Para la eliminatoria De hecho para mí La selección Ya en este final De la Copa de las Confederaciones ¿Cuándo vuelve a jugar Uruguay ahora? De septiembre La selección para mí Volvió a tener cosas De aquella del Mundial Y la Copa América Volvió a tener cosas Siempre que cuando están El problema nuestro Es la eliminatoria Sí, sí Le hace bien la convivencia Totalmente Jugar varios partidos Y estar juntos Eso les hace muy bien Siempre Sí, eso comparto Todo lo que ustedes dicen Aparte está esa cosa insólita De que Cómo el uruguayo Se crece Ante la Adversidad La cosa La ínfima posibilidad De que existan Y con Brasil El aura de Maracaná Hace que tengamos más chances Y nos Nos hagamos más gigantes Y ellos Se 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 apequeñezcan Por decirlo Yo creo que lo que pasaba ayer El penal era clave Me parece Esto es una estúpida Lo estoy diciendo Pero es así Porque ellos arrancaron Muy nerviosos Realmente están Igual ojo Fue tan temprano El penal Que si lo hacíamos Igual Pero yo creo que se le venía El estadio abajo No, sí, está Pero viste con Brasil Empiezas a jugar Y capaz que Capaz que te empate Y te lo da vuelta Ellos no fueron perdiendo En ningún momento Yo creo que El ir perdiendo Eso se hubiera Hecho salir Desesperadamente Y la lástima Y la lástima también Es ese gol Que nos hacen Faltando 5 minutos Por un error de Uruguay ¿No? Sí Yo creo que eso Te diría hasta que es Más inaudito Que lo del penal Claro, claro El peor error de Uruguay Fue dejarse hacer ese gol A falta de 5 minutos Más de corners Es un centro Desde la cancha Es más difícil Es como decía Luis Suárez Al final del partido Nos ganó Brasil Sin patear al arco Fue increíble No patearon al arco Los brasileros Y nos ganaron 2 a 1 Bueno, lo mismo pasó En Morumbí En la eliminatoria Para hace 2 mundiales ¿Se acuerdan? Que con Nacho González De figura a Uruguay Ahí les pintamos la cara Y perdimos Fue de los mejores partidos Que le vi jugar A Uruguay en mi vida Y perdimos 2 a 1 Fue insólito Sí, creo que Tabárez dice Que no sé si nos fue De los mejores partidos O el mejor De su guerra Ahí está Pero bueno Nacho González parecía Messi aquel día ¿Te acordás? ¿Qué será de la vida De Nacho González? ¿Está en Grecia O en España? No sé O en otro lado No sé ¿Dónde está Nacho González? No sé que no tengo idea Ahora te meto una buleada Bueno, hoy se cumple 40 años El golpe de Estado Sí señor 40 años Hay muchos actos Muchas actividades Desde la mañana Y hasta la noche Sí, ayer vi un cacho Del código país Y vi Pasaron discursos De la sesión parlamentaria De esa fecha ¿Qué era lo que decía Vasconcellos? Que no le entendí nada Lo que decía A mí me costó entenderlo ¿A quién le hablaba? ¿Me había acordado A Rodolfo Pérez? A mí, hablaba de él No estaba hablando De golpe A mí si me hacen algo A mí van a ver Lo que les pasa Era raro Obviamente no logré No logré codificar No sé, este día Bien lo que decía Estuvo bueno Sabés que yo no lo pude ver Porque ayer estaba Con las cadenas internacionales Prendidas todas Mirando porque había Una versión de que había Muerto Mandela Entonces Sí, pero incluso ayer The Guardian en internet Lo afirmaba Entonces yo tenía En una tele CNN En la otra la BBC En la otra TN Y después en internet Buscando por si pasó algo Pagarlo Pero no Nunca se confirmó Esa noticia Y sigue en estado crítico La hija dijo Que está en estado Muy crítico Y ya O sea Los sudafricanos Ya se están preparando Para lo peor Pero todavía No han informado Que haya muerto Dicen que está muy grave Que en cualquier momento Puede venir Puede venir el final Pero todavía no lo confirmaron Y el presidente José Mujica Está evaluando La posibilidad De viajar Ya para los Para la ¿Cómo se llama? Para los funerales Para el funeral De Nelson Mandela Tiene que Esperar a que Su médica personal Le permita viajar Y ahí ya Ya se iría Pero está planificado Ya pidió Que planifiquen Un viaje a Sudáfrica El presidente Va a llamar Más fácil Que llame a Cristina Y le mandé Un cupo Claro Pero o sea Mujica quiere ir Pero por cuestiones de salud Él no se puede dar vacunas Y si le confirman Que se tiene que dar Aunque al menos Si le dicen Que sí o sí Se tiene que dar Una vacuna Ahí no puede viajar Ah no Pues seguro Que va a tener que vacunarse Si vas a África Tienes que darte varias ¿Sabes que yo Cuando fui a Sudáfrica Creo que no me vacuné De nada Ah no Yo ya tenía La de la fiebre amarilla Que me la había dado Para ir al Amazonas Hace años Y todavía Estaba vigente Pero esa te la tenés que dar Creo Es probable Leí que De Mandela Hay un tema Que hay una polémica Con el lugar de entierro Si ese es un pueblo natal O si es en Pretoria No Parece que hay otro lugar Donde él nació Que queda a 40 kilómetros Del lugar Donde él dijo Que quiere que lo entierre Ah no Él nació en Cuno Sí no me acuerdo Porque lo leí ayer Pero como que la familia No quiere enterrarlo En el mismo lugar Que Mandela Hasta en un documental Declara que él quiere que lo entierne Sino en un lugar Que esté a 40 distantes Muchachos En instantes Bueno pará Nos quedó pendiente Lo de Código País Estamos hablando Código País Dijiste que no lo viste Puedes estar mirando Lo de Mandela Yo vi una parte Que no sé si es la única Que pasaron Vila que pasaron Más consejos Rodríguez Camuso Y Carlos Julio Pereira No después también Habían pasado Bueno el discurso de Wilson Que es el más famoso ¿No? Sí Habían pasado el de Otro colorado Que no me acuerdo el nombre A mí me sorprendió Te pasó lo mismo Jorge A los que la audiencia Lo hayan visto también Era evidente Que los discursos En un día Tan increíble Como ese Iban a ser impresionantes ¿No? Pero me sorprendió Como lo bien Que hablaban Los parlamentarios Capaz que hoy También Hay alguna ley importante O pasa algo importante En el parlamento Y hablan Y escuchan cinco exposiciones Y decís Pa que bien Le aclararon el ángulo ¿No? Pero como que todos Estaban Bastante iluminados Y tal El discurso más conocido Es el de Wilson Que Bueno pero pará También mirá Que era por ejemplo Los que yo vi Estábamos hablando De dos capos De Partido Nacional Que Rodríguez Camuso Que era supongo De los pocos En el Caso Exacto Exacto No era ninguno Sí sí Era pensós pesado Era pensós pesado Claro Ah Hierro Gambardela Fue el otro colorado Fue el primero que vi No sé si llegaron a pasar Antes que Que eso ¿No? Y me sorprendió también Aparte del nivel De los discursos Las pausas que hacían Cómo se emocionaban Cómo varios terminaban Con los ojos llorosos Bueno Hierro Gambardela Es el padre de Hierro López Sí Lo que pasa Que también Era un día histórico De hecho después de ahí Fue terrible Todo lo que pasó O sea Estuvo muy bien La entrevista Henderson El piloto Amigo de Wilson Que lo Que este lo lleva A Buenos Aires No no Es un veterano Un crack Muy lúcido Impecable Que parece que nunca Había hablado Ningún medio Se ve que no sé Entre Lesa Y Aldo Lo consiguieron O alguien de la producción No sé Lesa tiene mucho Del tema Ese sabe mucho Escrito el libro Y demás No era impresionante Le iba comentando Como si hubiera vivido Con él La historia Clarísima Le dice No Punta del Este Se fue Anoche el 27 Durmió acá en un barco En Canutado Acá en el portito de buceo Y parece que Cuando estaba medio lleno De barcos militares Todo Se fue caminando Con un grupo Que desafó Y en Martinelli Una camioneta Y un convoy De Martinelli Tipo cortejo Fúnel Se van a Punta del Este Y se queda un día En la casa Del suegro Cienra En Punta del Este En Maldonado No sé a qué altura Y de ahí se va En avión a Buenos Aires Que lo llevaste Una avioneta Este hombre Henderson Debe decir Una avioneta Que cuenta algún episodio Por el estilo Claro Es un relato maravilloso Dice Que en Punta del Este Había autos de una embajada Muy importante Dice Henderson Que no quiero nombrarla Y le sale La de Estados Unidos Si si Que habían ido A darle todas las garantías A Wilson Para alojarlo en la embajada Y después En todo caso Si él quería Exiliarse Y Wilson dijo No 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 Yo no me quiero ir A uno de esos autos Cuando Henderson Le planteó la idea Que se vaya con Estados Unidos Yo me quiero ir En un avión Con la bandera patria O que tenga la bandera patria Como esas cosas mínimas En un momento tan delicado Estás loco Esos simbolismos A todos los hacían pesar Bueno hay mil historias De la dictadura Unas con final feliz Como la de Wilson O no tan feliz Pero otras terribles Bueno Selmar Mikelini Dicían ahí Que no estaba en esa sesión Histórica Porque estaba en Buenos Aires Y había ido A avisarle a Erro Que no volviera Porque si volvía Se la daban Por ejemplo Cosas que claro En estos tiempos Hoy sería Una comunicación distinta Totalmente Y aparte Hablando de estos tiempos Hay que valorar La libertad Es que hay ahora Eso era terrible Entonces los años Fueron terribles No solamente para los políticos Para la ciudadanía en general Sí Y después me sorprendió mucho En Código de País también Una mujer No me acuerdo su apellido La Pop Se llamaba la consultora Que habló Un minuto creo Después de esa parte Que había hecho una encuesta De opinión pública Donde le preguntaba A los uruguayos Un caso hipotético De opinión Sobre un nuevo golpe militar Decían La mujer decía Con buen criterio Decía Ojo No es tan fuerte como parece Pasan todos los países de América Que si uno se le plantea Un juego De su posición Pues en nuestro país No hay chance Que en el corto plazo Haya un golpe militar Por eso también Se le da más De lo que tendría Si estuviera latente O cercana A la posibilidad Cuanto dio el porcentaje Yo cuando lo escuché Dije Pa Los uruguayos Si hay Eran tres factores El más De apoyo Si hay mucha delincuencia Mucha delincuencia No decían cuánto era La mucha delincuencia El 35% De los uruguayos Estaban a favor De un golpe militar Más de un 30% 31 32 Si había mucha corrupción Y el tercer rubro Tenía 15 Era poco No me acuerdo cuál era También a favor Yo le hablaría A la gente Que no lo vivió Que por lo menos Que están todos locos Es una locura Lo que están planteando Y después bueno Mostraban la ecuación Que Uruguay Estaba como en el medio Hacia atrás De América Latina Liderado por dos países Que el segundo Me pareció racional Porque Bolivia No estaba abajo Porque Bolivia Creo que ha tenido Más golpes militares Paraguay Paraguay está segundo Con un 52 54% de gente A favor del golpe ¿Y Chile? Chile estaba último Creo 16 18 El país que más De América del Sur Me dejó No lo esperaba Por lo menos ¿Quién? Perú Perú 56 58% Estaba investigación De la consultora La Pop Que no recuerdo El nombre de la mujer Que fue la que lo presentó Con Aldo Silva Y Aurelia Santini Ayer en Código Sí Lo que pasa es que Yo no sé cuánta gente Realmente tiene información De todo lo que pasó O sea De robo de niños De gente muerta Tortura Además De todo eso Yo calculo Que después Pasaron 40 años Mucha gente Que no la tiene muy clara Si no De ninguna manera Podría estar planteando esto Me ha subrayado Que Ope Pasquet Dijo que Jorge Pacheco Apoyó el golpe de estado De Bordabarri Pero otros colorados No Y nombró a Jorge Valle Y a Julio María Zanguinetti Entre otros Esto está recién Claro, claro Valle Sobre todo Valle Era enemigo De Bordabarri Estaba en las antípodas De Bordabarri Bueno Muchachos Vamos a hacer una pausa ¿Cómo no? Loquito Se viene opinión fija En instantes Nada más Tenemos las propuestas Hoy Mundial de anécdotas Hoy La chilena Ana También va a estar con nosotros Tenemos Tenemos fecha de basquetbol hoy Fecha de basquetbol Fecha de basquetbolistas En el Mundial de anécdotas Exactamente Tenemos a Leandro García Morales Al Bicho Silveira Al Enano Martínez Y Oski Moglia ¿Cuatro? Sí, porque hay uno Que hay una Que es compartida No, puedes fallar Porque tiene una reunión Ah, muy bien Bueno, buenas ¿Sabés quién te manda saludos, Mariano? ¿Quién? El negro Taño Que es la cámara de BTV El negro César El creador de la frase Haz Ah, es él Claro que sí Un abrazo grande para él Tienen cuerpitos A veces este ¿Eh? Nada, nada Tiene muchas cosas Tiene videos Ah, tiene videos Le gustan las películas bélicas Ah, pero tiene videos Filmados de él No, no, no Le gustan las películas bélicas Él es amante de las películas No, no, pero eso Tiene que ver con su profesión Que es camarógrafo, ¿verdad? Claro, no, es fanático Y él es muy fanático Y sí, le gusta mucho No, ha filmado Y ha filmado algunas películas bélicas ¿Ha filmado películas bélicas? ¿En serio? Es un uso muy interno Sí Qué fuerte, ¿eh? Un gran error Están todos bien Están todos mal Segunda pelota Segunda pelota El costadito de la malaria En el paredil de la dignidad Un enamorado de la vida No se preocupará Es bonanza Bienestar Bienestar Es felicidad Es felicidad Es felicidad Es prosperidad Es genialidad Ante la duda No se deje estar Sinto ni serial Es océano Y está frente al mar Segunda pelota Está el aire Segunda pelota Segunda pelota Chú, chú, chú Jueves Jueves El 27 de junio Del año 2013 No, no, no Estamos en una fecha Se quiere histórica Se están cumpliendo hoy 40 años del golpe de Estado Esta es una de esas fechas Marcadas a fuego En el almanaque uruguayo 27 de junio Reconstrucción y construcción De una fecha Con ese título Venimos enseguida Con el historiador José Rico ¿Por qué celebramos Una desastrosa Conmemoramos Vamos a decirlo así Una desastrosa derrota Como fue el 27 de junio Yo lo siento como una derrota Tenemos una preferencia Por lo luctuoso Esta interpretación Casi de Tavares ¿No? De que bueno Si tenemos que elegir Una forma de perder ¿No? No, no, no A ver El Uruguay tiene una historia Enaltecedora Que contar Y que celebrar El 30 de noviembre del 80 Podría tener otro visto El 1 de mayo del 83 O el 27 de noviembre del 83 40 años De golpe cívico Militar Que comenzó En el año 1973 El 27 de junio De 1973 Recuerdo aquella mañana Porque era una fría mañana Con cielo cubierto Llamó mi padre A las 7 de la mañana A decirme que había Un golpe de estado Y que no había clases Obviamente Yo estoy entrando al baño Con la intención de ducharme Cuando mi madre se me acerca Y me sugiere que vuelva a la cama ¿Por qué? Porque un rato antes El presidente Juan María Bordaberri Había firmado el decreto De disolución de las cámaras Y simultáneamente Había tomado otras medidas Entre ellas La suspensión de las clases La encendí buscando el informativo Que siempre escuchaba a esa hora No lo encontré En su lugar Igual que en las otras radios Estaban pasando marchas militares Además Cada tanto leían El decreto del gobierno Aunque parezca increíble En el último numeral Se le prohibía a la prensa Que le atribuyera Al poder ejecutivo Propósitos dictatoriales Y siguiendo en el tema El partido nacional Y el frente amplio Elaboraron videos recordatorios Del golpe de estado Antes de retirarme de sala Arroje a los votos El nombre de su más radical E irreconquiliable enemigo Que será No tenga la más mínima duda El vengador de la presión ¡Viva el partido nacional! ¡Viva el partido nacional! ¡Viva el partido nacional! Diversas actividades se han organizado Para recordar el quiebre institucional Aquí en Uruguay Les recuerdo que esta noche El Teatro Solís Se convierte justamente En una sala En una gran sala de cine En él se va a exhibir Una muestra de cortos De prestigiosos cineastas uruguayos Que evoca ese momento histórico Todos trabajaron Con total libertad Aplicando su propio criterio El conocido cineasta Walker Tournier Pablo Stoll Codirector de 25 Watt y Whisky Y un realizador de Hiroshima y 3 También estará la mirada De Gonzalo Arijón Realizador de la Sociedad de la Nieve Álvaro Huela Director de Alma Mater En medio de todo esto Está Alicia Cano La joven realizadora Del Bellavista Simplemente noticias Continúa el conflicto En la enseñanza El gremio de maestros Resolvió un paro De 48 horas Hoy y mañana En todo el país En su audición radial El presidente Mujica Dijo que el gobierno Escucha los reclamos De los sindicatos Pero que no construirá Castillos de ilusiones O dar aumentos Que al otro día Hay que tirar Daremos todo lo que podamos Pero no vamos a construir Castillos de ilusión O de dar aumentos Que al otro día Hay que tirarlos En los hechos al suelo Con una espiral inflacionaria No podemos hacer magia Si podemos compartir Lo que tenemos En la hora En la hora De la noticia Simplemente Noticias Noticias Hablando el secretario De medios A esta hora Estamos atentos Podría pronunciarse Sobre Edward Snowden De la agencia Reuters Que se titula Ecuador Renuncia a beneficios Comerciales de Estados Unidos Por caso Snowden Esto no quiere decir Que Ecuador le haya dado Asilo a Snowden Todavía no lo ha hecho Escuchamos las declaraciones De última hora Confirmado Ecuador Primero No entregó ningún documento De asilo Ni salvoconducto A Edward Snowden Este ciudadano estadounidense Ex agente de la CIA Que pidió asilo político Ayer habían dicho Tardamos unos meses En otorgar el asilo A Julian Assange Es probable Que se tome el tiempo Necesario también En este caso Es mentira Ese documento Si alguien se lo hubiese Dado a Snowden No tiene ningún tipo De validez Porque no salió De Ecuador Y también confirma El secretario De comunicación El señor Alvarado Que Ecuador No se somete A ningún tipo De presión Ni de amenaza Por eso Renuncia A las preferencias Arancelarias De Estados Unidos Que otorga A varios países De América De manera voluntaria Ecuador renunció En el día de hoy A beneficios comerciales Otorgados por Washington Y le ofreció Ayuda económica Para capacitación En derechos humanos Ecuador le ofreció A Estados Unidos Una ayuda económica De 23 millones De dólares anuales Ecuador A Estados Unidos Con el fin De brindar capacitación En materia De derechos humanos Que contribuya A evitar atentados A la intimidad De las personas Tortura Y ejecuciones Extrajudiciales En la hora De las noticias Noticias Bueno Perdió Uruguay Lo tenemos que decir En algún momento Pero perdió Uruguay Estábamos todos conformes No con la derrota Pero con Uruguay Son esos partidos Que te dejan Sin nada Es raro Ocurrió Eso que suele ocurrir Bueno Jugamos como nunca Perdimos como siempre Y Uruguay No sé qué quiere que le diga Y Uruguay Una tristeza La verdad que fue Un partido Uruguay Jugó bien Estuvo allí Cerca de amargarle Lo que vi Fue un partido Muy raro La verdad que sí Además ese penal Que le ataja En la jornada Que lo tiró bien Pero el dolero Se tiró mejor Y lo atacó No puede ni nada No le puede ¿Qué le va a decir a Forlán? Está ahí Quiere pegarle Con el miembro A la pelota del penal Y que lo haga Creo que Forlán No le da el arco Por un lado Tampoco tira tan fuerte Pero el que gana En esta jugada Es Julio César Le ataja el penal Le tiró contra un caño Forlán no quiso hablar Ayer estaba muy afectado Muy dolido Por lo que le aconteció Le debemos un montón Le debemos un montón A Forlán Un penal no es un gol Es una situación Muy clara de gol Pero hasta que no se concrete No se sabe Si se puede transformar Un gol Los resultados Hay que aceptarlos Como vienen Aceptamos la derrota Uruguay tendrá que Disputar el sábado El partido por el tercer Puesto de la Copa Confederaciones Corre igual a definir El duelo que disputan Hoy España e Italia El partido que venga Ya no me importa Yo no voy a Morirme por un tercer puesto De la Copa Uruguay tendrá que jugar Por el tercer y cuarto puesto Y ahora va a enfrentar Al perdedor Por el tercer y cuarto puesto Del encuentro que se va a pronosticar Encuentro que se va a pronosticar Esta tarde Entre España e Italia Y ahora va a enfrentar Al perdedor Hola Hola Mariano López Si Como te va Bien Te habla Federico De la producción De segunda pelota Que haces vos Todo bien Todo tranquilo Laburando Si acá en la radio No se ya no laburando Pues ya arranco Segunda pelota Ahora No sabía Disculpame Te puedo dar un minuto Si que por el tema Ah Sabía ya Si me imaginé Pues yo los escucho siempre Hola yo soy Mariano López Le quiero mandar un beso grande Bueno a Mariano Que es un capo Alpini Albarito Lula Fede Bueno y toda la banda De segunda pelota Quiero escuchar tiempo Al perdedor De Grafolita Arriba loco Gracias Felicitaciones por lo que hacen Llevo el peso De tu cruz Veo el fuego De tu luz Y siento tu puñal Atravesándome Veo que está Todo mal Los duraznenses De Grafolitas Hacían Tiempo al perdedor Como el Fernando Pereira Se le ha encontrado Alguna carpeta O algo Llamada La valija De los recuerdos Está encontrando Audios Viejazos Prehistóricos Yo creo que hace No se Hace siete años O hace ocho años Me dijeron Che te llamamos Y hacés como que te llamamos Para elegir un tema Si dale dale Y grabamos Tenía hasta vos De más botija ¿Viste? 2006 2006 2006 2006 Siete años Siete años Que lo parió No, no El baúl Que tiene pelu Pereira Es tremendo Si Estaba Lula En el programa Estaba Lula Como productora Si señor Después se fue a Irlanda A vivir ¿Te acordás? A vivir Si Un año viviendo En Irlanda ¿No? Si Viviendo una vida Disipada En Irlanda Con una vida Absolutamente promiscua Y recorriendo Europa ¿No? Paseando Y eso Si Bueno ¿Vamos a recibir propuestas? Vamos a lo nuestro Si Hoy Hay que solucionar Un entuerto No menor Róngulo ¿Qué hago? Si Tenemos cuatro temas Y tenemos tres personas Si Eso significa que Vos tenés que elegir uno Pero Pelu Pereira Me gusta Pelu Pereira Pelu Pereira Es un gran opinador La otra vez Fue muy buena su participación Esperá que va Pegar un forazo Mientras igual Recibimos propuestas Porque vamos a opinar Igual que siempre En el 26289626 En el 9390 Con el prefijo SP Y en SegundaPelota ArrobaOceanofm.com Para que Manden lo que quieran Por ejemplo ¿Cómo creen ustedes Que estarán festejando García Pintos? Tema libre García Pintos Hola Hola Pelu Si ¿Quién habla? ¿Cómo estás? Mariano Si ¿Me partes? ¿Eh? Hola Estoy acá Escuchame ¿Te animás a opinar En un rato? Dale Vos Vos quedate ahí Si querés escuchar Las propuestas Elegí una Y venís a opinar En un ratito Dale Gracias Y proponía tuya Arriba A ver Dice así esta propuesta Una persona que nace En Montevideo Pero se cría en el interior ¿Se la puede considerar Montevideana? Y viceversa Saludos peloteros Sobre la encuesta Sobre la encuesta mencionada Tema libre El nivel de estupidez De los uruguayos Si ya tuviste sexo Tres veces en tres semanas Con la mujer De un compañero de trabajo ¿Estás a tiempo De cortar o seguir? O jugártela calladito Pregunta Juan Tengo un compañero de trabajo Cuyo nombre No puedo revelar Por lo tanto Llamémoslo Maxi Él es gay Declarado Y bastante extrovertido Pero ello no había sido Un problema Últimamente Se le está saliendo De la cadena Hace una semana Lo encontré Acariciándole la pierna Por debajo del escritorio A otro compañero Con el que no tengo trato Pero desde hace unos días Viene tirándole indirectas A un amigo mío Cuyo nombre Tampoco puedo decir Pero digámosle Pasa que está tirando No, no Cuidado que viene Con olor a la embetaña Digámosle Vos decís que por el formato De la letra No, no, no Digámosle Mario Ayer en el estacionamiento Cuando me dirigía Hacia mi vehículo Pude ver a través De los vidrios Semi polarizados Del auto de mi amigo Y me pareció verlos Como se besaban apasionadamente ¿Qué debo hacer? ¿Debo permitirle Seguir experimentando? ¿O debo charlar con él Antes de que pruebe El refresco porla Vale aclarar que Mario Se casó hace un mes Y tiene un hijo en camino Abrazo el tío ¿En estos años Han tenido alguna conducta O acción Que cuando eran más jóvenes La consideraban repudiable Y pensaban que nunca La aprobarían? ¿Cuál es la figura Máxima Del porno femenino? La figura máxima Del porno femenino Tienen nombres No sé Linda Lovelace Tracy Lord La chicholina Berta La gorda perfecta No sé quién es La gorda perfecta Yo tengo cultura En el rubro Y hay un par de nombres Que no sé quiénes son Así como hay un cartel Que te indica Que hay un chofer cobrador Tendría que haber un cartel En los bondis Que escuchen a Petinati Así no te subís Alguien que no firma ¿Qué hacer si dos compañeros varones De la oficina En la que trabajás Se quieren Bueno, bueno Otra vez con esto Se quieren dar de bomba Y no se animan a decírselo Entre ellos ¿Los ayudamos? ¿Cómo está el tema De las relaciones gay Entre compañero de trabajo? ¿Viste? Tema libre El olvido Olvido entre comillas Escribe esta persona El olvido del diario El país En el día de la fecha Gente, quiero pedirles Si pueden mandar un saludo Al pueblo arachán De Melo Que hoy cumple 218 años Con este motivo Tiro la opinión Abrazo para toda la gente de Melo Tiro la opinión Dice ¿Cuáles son para ustedes Las cinco ciudades Con más mística del interior? Tema libre Las recurrentes peleas Entre el piña y corbatita Y recibimos a la primera voz En el teléfono Como diría Paz Martínez Hola ¿Cómo andas Pablo? ¿Cómo te va? Tiburón, Aracá ¿Todo tranquilo? ¿Qué haces tiburón? Anda ahí del otro Pasame ahí con Mariano Sí, 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 tiburón Vos, viste que se dio Lo que yo te vengo diciendo, ¿no? ¿Qué se dio? Volvés vos al país Sí ¿Qué pasó con Federer? ¿Y qué tiene que ver? Pero estaban jugando en Inglaterra ¿Y cuántas veces ganó ahí? Siete veces salió Claro Y yo te voy a hablar de Federer Macho No, yo ni habría No, no Te fuiste con la tablita Te fuiste con la tablita Y salió campeón Pará No, salió campeón De un torneo de Chuminga En Alemania Ahí, que lo ganaba O sea Siempre lo gana ese torneo Pero te digo esto Cueva nunca lo ganó ese torneo ¿Quién? No, Cueva no Pero pará ¿Qué tiene que ver que yo esté acá o en Brasil Para que gane o no Roger? Te fuiste vos del programa Sí Salió campeón Federer Algo increíble Nunca visto ¿Cómo nunca visto? Se ha ganado 70.000 veces Y pará Y decís que volví Y perdió en Wimbledon Te fui Volviste vos para acá Y marchó en segunda ronda Marchó en segunda ronda Wimbledon Vos decís que yo En Montevideo Le estoy dando mala suerte a Roger No, yo creo que Desde que vos empezaste a darle Para adelante a Federer Desde que lo nombraste Le cagaste Aparte estaba arruinando Estás loco Si yo le doy para adelante a Federer Acá en segunda pelota Desde el año 2005 creo Y ganó 70.000 Gran Slam Nunca te escuché Mariano Es que vos Creo que escuchás el programa Hace dos años Nada más me parece No, así mirá que lo vengo Escuchando hace una banda ya No La otra, el Piñe se fue de ahí, ¿no? Se acaba de retirar Ah, porque justo era para él Porque ayer justo vi el programa El Salve en un Millón Y nombraba El español este que juega Es Verdasco, ¿no? El tenista, sí Fernando Ah, le pusieron Verdasco Sí Pero lo nombró como 18 veces El apellido aparte Y lo nombraba Y lo nombraba Y le miraba ¿Vos sabés qué? ¿Quiere crear un crimen sexual Con las piñecitas Y con las que están ahí? Le entra a mirar los pechos ¿Vos? Pero no me da tapero ni nada ¿Vos sabés? De frente y mano Así vos Pero parido Así que está Bueno, vamos arriba Bueno, arriba Un abrazo Qué fuerte lo que acabas de decir Acá hay un mensaje de texto Un mensaje de texto No, hay un mail Que propone para opinión fija Las miradas de Jorge Carlos Pinerúa A las piñecitas Como las pispea ¿Qué opinemos sobre eso? Sí, las piñecitas nuevas fueron ¿No? Porque renovaron el equipo Claro, hubo renovación de staff Mirá Las dos, creo Las dos que estaban hace unos meses Este Fueron removidas Y entraron dos chicas nuevas ¿No? ¿Qué más tenemos? A ver, a ver ¿Se merece a Neymar Un buen churrascaso en la boca? Opinen saludos del panadero Acá llega como tema libre El blanqueamiento anal En invierno ¿Se puede militar en el partido nacional? Porque está la correntada Aire fresco Soplan vientos Está bravo ¿Alguna vez se permitió salivar en los Omnius? ¿Por qué tienen todos un cartel que dice prohibido salivar? ¿No tendría que estar, claro Que estar ya sabido eso por la gente? ¿Hay necesidad de poner un cartel? Eh, ponen Mariano Pina de las derrotas de Roger y Nadal en segunda y primera ronda Otro dice Tema libre El juego sensación Trivia 2 Trivia 2, mirá Otro dice Para opinión ¿La culpa la tiene Tabárez por no haber hecho los cambios? ¿Les gusta como técnico? No se la mame, eh Vamos con una llamada más al 26289626 Buenas tardes Hola Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo andás? Hubo renovación de Piñecito esta semana ¿Renovaron? Sí, se renovó el plantel ¿Cómo es tu nombre? Pablo Pablo Pablo, ¿de qué querés que opinemos? Pablo, voy a petizar que ¿Ah, sí? Rájalo No, una cosa de loco ¿Qué me da? ¿Qué nota que el piñe le... Pispea Le tira una bicheta Pero lo que pasa es que no, viste que no es, no disimula Pasa que Jorge es un buayer de la vida Sí, mirá Gran pispeado Lo que tiene, lo que él es un tipo serio y bueno Él no disimula Él te está mirando la goma y te pide la goma No, no Bueno, a veces, por ejemplo, estamos acá en la radio hablando de algo ¿Y te mira? No, llega una mujer a la radio y, o sea, entra a esta... Una persona que se pone del otro lado del estudio Él la ve y se desconcentra y hace abandono del programa, viste Llega una mujer linda y le empieza a mirar a preguntar ¿Quién es? ¿Quién es? Y no habla más al aire, viste Una persona privada de su libertad responde con más criterio Tiene una capacidad de desconcentración muy alta Bueno, eso es horrible Bueno, el tema que les quería preguntar es el siguiente Si fueran meretrices, ¿no? Sí ¿En qué esquina pararían? ¿En qué qué? Esquina pararía ¿En qué esquina de Montevideo pararíamos? No, no, no ¿En qué esquina pararían? Perfecto ¿Cuáles serían sus tarifas? Ah, mirá Dale, muchas gracias Hasta luego Abrazo ¿Es de pervertido mirarle la cola a un maniquí? Yo lo hago, pero creo que es un acto reflejo Jaja, saludos A ver, ¿qué más? Si tuvieran la posibilidad de volver a tener 9 o 10 años Pero con la conciencia de su edad actual ¿Ustedes creen que lo disfrutarían por ser más jóvenes? ¿O todo lo contrario por no poder disfrutar las cosas que actualmente gozan? ¿Qué hubiesen hecho ustedes si pasaban como el Tata por al lado de Neymar antes de levantar el córner? Por favor, necesito que me expliquen cómo se puede ser tan resentido y criticar a esta selección ¿Por qué las tortas fritas rinden cuando llueve? Perdón, cuando llueve, ¿se entendió? Sí ¿Cuánto puede ganar un empleado que trabaja para la intendencia pintando las líneas del asfalto? El olor que emana la pintura es irrespirable, saludos Muchachos, opinen de esto Viviste años de locura y sexo desenfrenado y soltería Conociendo muchas chicas Ahora, hace un año, conociste a una mujer que te gustó para centrar la cabeza Y bueno, para encarar un poco Pero siempre que salís no dejas de encontrarte con chicas que te siguen buscando para encuentros Se ve que es muy galán este hombre, ¿no? ¿Cómo solucionar para poder salir con tu chica sin tener que escaparte de los lugares en que te encontrás a las otras? Tiene que fuerte esta propuesta Ya ves, aún tendal este muchacho Rómulo, escuchaste la propuesta del profe que es durísima Dice, opinen, soy de té de fútbol, tengo fútbol 11, tengo equipo femenino y masculino El otro día me clavé un traba, muy femenino, ¿en qué plantel lo pongo? ¿Qué tengo que ver? Es como el amigo que teníamos con el piñe que se comía el número 9 del corralito ¿Marino es el chupameño número 1 de Forlán? Estimados, tengo una consulta para ver en tema libre ¿Por qué los políticos, en realidad no es un tema libre esto, no? Es una propuesta ¿Por qué los políticos le cambian permanentemente los nombres a sus sectores? ¿Acaso eso cambia algo si el que está a la cabeza es el mismo una y otra vez? Claro, yo esto lo voy a explicar En realidad le cambian el nombre a un sector porque la política es un espacio de muchos cambios, ¿no? Entonces, si vos creaste un sector con un dirigente político Y ese dirigente político abandona el sector y se separa de vos, se emancipa Ya no tiene sentido que el sector tenga ese nombre Si ese nombre fue fundado por dos personas, ¿entendés? Por ejemplo, Unidad Nacional En el Partido Nacional ya no tiene sentido ser porque fue creada por Lacalle y Gallinal Cuando Gallinal se fue, o sea, dejó de apoyar a la arañaga y empezó a respaldar la candidatura de Luis Alberto Lacalle Lacalle unió a Gallinal, al herrerismo Pero como Gallinal no es herrerista Fundaron un espacio que se llamaba Unidad Nacional Ahora la una no tiene sentido de ser porque Gallinal se fue Por eso ahora crearon otro espacio Poniendo el ejemplo ese del Partido Nacional Pero muchas veces pasa eso, ¿no? De que es muy volátil la política Un tipo está con vos, mañana se va con otro Entonces el sector que tenían junto con ese tipo ya no tiene sentido aquí cambiarle el nombre Cada vez que entro a laburar Cada vez que entro a laburar Hay un horario a sexo que te da vuelta de espalda y te duerme el naso Mi jefe se queda hasta tarde y la señora trabaja ¿Debo pedir aumento? Bien ¿Qué hacer? ¿Seguir jugando bien y no ganarle Brasil o jugar fin y ganarles? ¿Se debería prohibir subir al bus y viajar parados con mate y termo? Me preguntan La actriz de relajo dicen que se llama Berta la gorda perversa No, perfecta A ver, mirá esto Por favor muchachos, opinen porque estoy indignado Díganme si no les parece moralmente reprobable que yendo al centro en un omnibus lleno Estando yo sentado El guarda del bondi me hizo bajar porque al pararse una chica con un trasero perfecto No, no, no Estamos todos locos No, no Porcentaje de tipos de oyentes de segunda pelota Por ejemplo, ¿cuántos en oficinas? ¿Cuántos en carpinterías? En los omnibus cobradores, etcétera Saludos de Martín Vamos con una llamada, buenas tardes Hola Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Quién habla? Bien, bien, acá habla Edgardo ¿Qué decís Edgardo? Bien, acá un poco caliente A ver, quiero que si pueden opinar sobre el tema este de los profesores, ¿viste? Sí Porque te explico más o menos lo que yo le propondría a ellos, ¿no? Ellos están pidiendo como un 80% de aumento, ¿no? ¿Vos estás hablando de los docentes de secundaria? Exacto Un 78% Un 78%, está bárbaro Yo le haría una prueba de capacidad, ¿viste? Yo les daría el aumento, pero tienen que pasar una prueba de capacidad Te digo porque mirá que, nomás en la escuela yo tenía los botijas míos Yo soy un animal escribiendo, pero me daba cuenta que la maestra no les corregía las faltas, se las comía Entonces, bueno, podés estar preparando a un tipo para que salga hoy o mañana con una cabeza más o menos acomodada Con unos profesores, loco, que dan pena O que si no que llega el tiempo, ¿viste? de la escuela, y eso es sabido Que todo el mundo aparece embarazado Y empiezan a pedir las maestras o las profesoras licencias Pasan el embarazo en las casas Mientras tendrían que estar dando clases Y otro tema Yo tengo dos botijas, los dos me dejaron de estudiar Porque trabajaban y estudiaban Y los pudrieron con el tema Que iban de noche a estudiar y les faltaban los profesores Y estaban materias ahí, ¿viste? Al pedo, esperando para que enganchar con la que venía después Entonces los fueron degastando De una manera Que los agarraron y terminaron por dejar de estudiar Entonces, sencillo ¿Quieren el aumento del 70 y pico por ciento? Bueno, tienen que cumplir Con determinada cantidad de... ¿Cómo es? De no faltar durante el mes Y a la vez tener que hacer una prueba de capacitación Porque la verdad O sea que te pones a ver Y el nivel de los profesores Le encajan a los alumnos que son complicados Pero el nivel de los profesores es lamentable en este país Me gustaría que si pudieran opinar de eso O sea, darle lo que piden, bárbaro Pero me tenés que pasar este puntaje Claro, pedirles determinado nivel Seguro, si no tenés esta capacidad No podés estar al frente De dirigir a jóvenes que van a... Y aparte exigirles un mínimo de asistencias por año Y el mínimo de asistencia Porque es vergonzoso Muy bien, se entendió tu propuesta Bueno, muchas gracias Un abrazo, que pases bien Chau, chau Mirá, estoy saliendo con un compañero E intentamos disimular todo en la oficina Y nadie sospecha nada Pero con el afán de disimular Él se conversa a todas mis compañeras Intentando, viste, a ver Marear un poco, ¿no? Y él quiere hacer parecer De que no hay nada con nadie Y charla con todas Él es así, con todas por igual Inclusive lo vi haciendo esto Con chicas de otros sectores Aclaro que estamos saliendo solo hace tres meses ¿Qué debo hacer? Dice ella El Tata se cree el mejor jugador del partido Porque salió Nos hicieron un gol Y ni más de triunveso Opinen sobre las 50 sombras de Grey ¿Cómo venimos? Las mujeres se tocan Leemos alguna más Dice el negro Les dicen que mañana Se van a morir sí o sí El negro está almorzando Bueno Les dicen que mañana Se van a morir sí o sí De sobredosis Pero pueden elegir ¿De qué? Viagra, alcohol o droga Soy taxista Levanto pasaje Y al llegar al destino Mi pasajera Una hermosa mujer me pide Que cobre con su cuerpo ¿Qué debo hacer? Ok ¿Qué más tenés, Pablito? Muchachos Mi propuesta es Por favor Filtren algunos mensajes Que proponen relaciones Entre hombres Son aberrantes Dicen Nando ¿Creen que si Mariano Falleciera Su familia Tendría complicaciones Para dar de sepultura? Pues a él No le importa Que lo entierren En cualquier lado Hola muchachos Hola muchachos Pablo necesito tu número Quiero contratarte Para una fiesta privada Gracias, saludos No, mirá Le está muy ocupado Te agradezco Que pases bien De verdad, ¿no? La agenda la tenés muy completa, Pablo ¿Es así? No Siempre hay lugar Ah, sí Bueno, estamos con dificultades No aparece el canal del cable Infame este Para poder ver el match ¿Y qué canal pasa el partido español? El de eventos O especiales No aparece Bueno, vamos a opinar Muy bien, señor Muy bien, señora Directamente de sala de teletipos Podemos afirmar Que este grupo orador Ya ha seleccionado Uno a uno el tema opinar Así que solo resta Arribar a la familia A la espica Y como cada día Engalanarse de saber En la opinada De opinión fija Cuatro y diecisiete de la tarde Bienvenido, Fernando Pelu Pereira A Opinión Fija Muchas gracias por la invitación Es un placer tenerte aquí Estoy consternado con esto No, no, no No encontramos el canal Eventos Uno No hay Eventos Uno en nuestro cable ¿Y Eventos Dos? No, no hay Ah, está ¿Cómo no hay? Pero si tenemos la canalera ahí Papá, tiene que haber Es una figura Ya la pasé treinta y dos veces Los canales del cien al ochocientos Y no hay No tenemos el partido España-Italia No sé cuál es Yo estoy Me siento medio raro Porque estoy en el micrófono del Piña, ¿no? Si todavía no dije La frase que dice siempre él Esto que ayer le pasó a Pablo ¿Tenés algo para decir? No, no No te la acuerdo No me sale No me sale No, nada No, nada Y después arrancás a decir No, 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 nada Te juro que no me sale No, ahí te salió Me salió Tema número uno Tema número uno, compañeros Si fuesen prostitutas Y vivieran en Montevideo Y fuesen prostitutas de calle Callejeras ¿En qué esquina pararían? ¿Y cuánto cobrarían? Bueno ¿Empiezo? Dale Sí Yo creo que elegiría Enfrente a la salida del puerto, ¿viste? Para parar de pecho todos los chinos ¿Por el New Manila? Sí Uh, no, pero el nivel baja Ahora es Manila House Sí, me enteré Yo prefiero la cantidad Ay, querías una cerda Como el chiste de Esta noche hice como mil pesos ¿Qué estuviste, con dos? No, con mil O sea, ¿sabes qué? Yo prefiero la cantidad Alejandro Larrea sería Sí, sí, sí Yo sería fácil Dios mío Bueno Sobre todo pensando en Si viniste a la Rambla Y te levanta uno por noche No, yo metería Yo voy cambiando Claro Yo cambiaría el lugar De acuerdo a la estación Durante cuatro meses del año Diciembre, enero, febrero, marzo Rambla ¿Está? Está bien Y te digo que metería Rambla a la altura de Punta Gorda O sea, a ver ¿Cómo te puedo explicar? Metería Rambla Si vas Desde el centro Hacia Carrasco Antes de Coimbra ¿Está? Límite entre Malvinas y Punta Gorda Por ahí Pero en Punta Gorda Que no hay ahí, ¿no? Ahí sí De vez en cuando Alguna hay En la esquina ¿Viste la playa Honda? Sí Es una de las playas Más lindas de Montevideo Para bañarse Y van a hacer surf A veces Ahí en una esquina Frente a Playa Honda Y bueno Cobreloa Ya te digo Había que decir la plata Metería Un medio oficio Mil pesos ¡Ey! Muchísimo ¿Eh? Mucha plata Claro Bueno Medio oficio Mil pesos Y Completo O sea Con Tutti Con todos los fierros Este Mil ocho Mil ocho Ah, pa 800 pesos el anillo No te lo paga nadie Papá Pero una Pero es que te quedas Como una hora Vos Yo te digo Charlando 8 de Octubre Y la ravide 8 de Octubre Y Comercio Está bien 200 pesos el oral 300 pesos el medio oficio Y 500 pesos Que barato serías Que barato Por favor Mariano Capaz que a vos Te lo pagan Si conservas los ojos Vos decís los que hacen Juego con el mar ¿Verdad? Que va a estar cerca Ahí capaz que te Garpan Sí, sí Esplanada de la intendencia La esplanada No, marcaría mucha Precio a voluntad Con cartel que diga Es para pagarle a ellos ¿Eh? ¿Y qué vos? ¿Tienes a tus hijos? A la intendencia Ah, la comuna capital Los matan Con los impuestos Los matan Vos ya hablaste Tarifa pelu No, yo dije Que era muy barato Pero O sea, ya me Si no, no Vos en la zona Donde vas a parar Tenés que cobrar 100 pesos 100 mangos 150 el completo Capá Pero 100 en el medio oficio Y la casa O sea, no pongo la casa Ah, no, claro No, no Yo exijo hotel Sí No, auto también No, apartamento también Sí Pero lo primero sobre todo Bueno Tema número 2 No, auto hotel A ver una casa no te voy Ah, no te vas a una casa No, no Es un tipo de seguridad Es bueno que si vas a una casa Te podés hacer algún cenicero ¿Andarías calzada? No, pero tendría El spray ese Que te deja No, no Tendría un celular ahí Con 911 A un hombre De armas tomar Bueno Tema 2 Voy yo Dale Si uno quiere comer más helado ¿Qué es conveniente de solicitar? ¿En cucurucho o en vaso? Está, ya está ¿Qué? En vaso Es tan sencillo, ¿eh? Y para mí el cucurucho Te llena Te molesta Todavía capaz que se te cae algo de helado Sí, es verdad Por el cucurucho Si tenés mucha gana de tomar Solo helado y bastante helado Es en vaso Sin ningún lugar a dudas Creo que incluso termina siendo más abundante De la porción Pero El helado en cucurucho Tiene ese no sé qué Porque el cucurucho es rico Bueno, qué frase, ¿no? El cucurucho es rico ya quedó Sí, sí, sí La recortamos y la ponemos Acordate 16-22 De hoy ¿Anota, Fede? Vos sabés que en realidad Yo creo que En porción chica de helado Es más rendidor el vaso Pero no sé Si en grande Porque Igual los cucuruchos Lo han bajado Antes era más abierto El cucurucho Ahora lo han dicho Es más de boca angosta Y no te lo cargan adentro Te presentan la primera bola Sobre la boca del cucurucho Antes te ganaba Depende a la heladería que vayas Todas te cargan En la cigal Es excelente, papá Es como que Como que el helado Cae de una manera Que forma parte del cucurucho En un momento Es todo uno ¿Me explico? Sí, sí Qué lindo Imagen impactante Lo darte comiendo Un cucurucho No solamente por la gaciga Con la gloria de esos ojos No porque podés cagar Sí, se juega la manchega Sí, puede ser Soy medio desordenado Para tomar helado Lo que tenés que hacer es Yo por lo menos lo hago Y ahí capaz que mato Los dos temas acá Yo pido El cucurucho Y volcámelo en un vasito Como si fuera para mis hijos Pero para mí Eso se hace en las heladerías Donde el helado Es súper abundante ¿Te acordás de Batuc? Sí, sí Que es poco más Que necesitabas un bolso Para llevarte el helado adentro Bueno, en Batuc En una época Era tan, tan abundante Que para que no se le cayera A los niños el helado Agarraban el cucurucho Te lo servían así Bien pomposo Y pum Te lo clavaban en un vaso Mirá vos Yo lo hago hasta el día de hoy No existe Batuc Y no son tan grandes Están pomposos los helados Pero Por un tema de seguridad Sí Claro Bien Muy bien Tema 3 Tema 3 No opinamos Tema 3 Qué miedo Qué pánico a cerrar Piensan que Piensan que el último tema El del remate Tiene que ser bueno Y hay como un pánico ahí Olvídate 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 Tema número 3 ¿En qué momento pasás De ser un buen empleado A una cagüete? A ver Mariano Esa la sabés vos Mariano Qué guacho más ganso Ya pasaste ese límite ¿En qué momento? Yo creo que Ah, lo Pa, qué buena propuesta esta Pero es difícil de responder Yo creo que cuando uno Por ejemplo Ya incluye en el celular Al jefe Vamos a chequear los celulares Acá arriba No, no, no Perdón Yo tengo el celular De Pablo Lecuader Yo también Dice Pablo Lecuader Entonces está Somos todos al cagüete No, no No es así Vos tenés que estar en contacto Con muchos jefes Eso no tiene nada que ver Hacer programas No, me parece que Sabés qué Sabés cuándo pasás la frontera Cuando le metiste a tu jefe Más de 15 sí consecutivos A un jefe No siempre se le dice que sí Hay que meterle un no Dos por tres El que le dice siempre que sí a todo Termina siendo un alcahuete De vez en cuando un no al jefe hay que meter Yo creo que darle algo Rayase al límite Por ejemplo yo que se está sacando un café Ahí en la cocina justo Y viene Viene el jefe Y le decís Ah, ¿querés el café que saqué yo recién? O sea, darle algo tuyo Me parece que ese es el límite Ahí eso Él mismo diría El jefe creo que diría No, no, no Ese llévatelo vos para tu Para tu lugar No, no, no lo quiero Interesarse en la vida del jefe también Eso es de mamadera, sí Es de buena persona Pero si uno se sobrepasa Es de cagüete Sí, sí Aceptar el almuerzo del jefe del cagüete ¿Cómo aceptar el almuerzo? Es verdad ¿Y el postre? El postre Ah, pero No entienden absolutamente nada Siempre es un sí Si el jefe sabe Que a vos te gusta la ensalada de fruta Y a él no le interesa consumirla Y te la regala Obviamente Sí, gracias Pablo Eso no es el cagüete No, no, pero estás al límite Estoy ahí jugando Estás ahí Puede ser Puede ser que esté ahí Caminando por la cornisa Al límite Pero tengo una gran relación Con mi jefe Tema número cuatro Tema número cuatro Tema número cuatro Tenés un lugar con los pajaritos acá Si te morís Andás Haciéndote más tiempo Para estar acá Si te vas Seguí acagüeteando Ahí está Sí Aumentá Aumentá la dosis Si te morís Tenés O sea Indefectiblemente Te la vas a quedar Y tenés que elegir Una manera de hacerlo Por sobredosis ¿Qué elegís? Sobredosis de Viagra De alcohol O de droga Viagra ¿Cómo se Me estaba preguntando ¿Cómo será la sobredosis de Viagra? Si voy a quedar duro Que quede todo Fue lo que dicen los mitos Que le pasó al novio De Elie Solari Y al que era presidente de Boca Dice el mito Con Jessica Sirio Claro Y no También le pasó A otra persona Que capaz que más vale No decirlo públicamente Porque es uruguayo Y murió ¿Sobredosis de Viagra? No, no Pero murió No, no sé si fue por sobredosis Perdón, perdón Claro Murió teniendo relaciones sexuales No sé si fue por sobredosis Pero murió de un paro cardíaco Teniendo relaciones Sí Un político uruguayo Este ¿Qué te iba a decir? Pero el tema que A ver La muerte Estamos hablando de muerte No muerte por sobredosis Rómulo Y no muerte de un bobazo Teniendo sexo Pero Es distinto No, Mariano Igual si empezamos a rascar Va a llamar a alguien Para decir que no te morís De sobredosis de Viagra Te morís Por eso, por eso Pero, claro ¿Sabes cómo te morís Por sobredosis de Viagra? Sí Te morís, claro En tu cama Capaz que llenerte a dormir Porque tomaste demasiado Viagra No te morís teniendo sexo Teniendo sexo Te morís de un bobazo Bueno, pero si tomaste Viagra Es porque le diste de punta antes Está bien, está bien En ese caso no sería sobredosis Sino un paro cardíaco Provocado por el Viagra Aparte tiene Para seguir gozando Después Creo que para los que quedan Acá en la tierra A no ser Tus hijos Creo que es mucho más Agradable Si tenés que contar De que murió tu papá Y en vez de decir Sobredosis de alcohol Era un terrible hecho borra O se encajó No sé cuánto De heroína Eh, murió de Viagra Murió de Viagra Murió de sobredosis Se tomó tantas pastillas Como para tener Una buena relación Que El hijo de Viagra Casi ningún lugar a dudas El hijo del alcohol El alcohol El hijo del alcohol Sí, porque El alcohol está bien visto En nuestra sociedad Sí Se premia Y se incentiva El consumo Se mamá, escrava Es de niño Que ya te enseñan Que si uno por ejemplo Va a salir Y no tomas su mejilla Entonces creo que El que es merito y borra En Uruguay Está bien visto Es admirado Por eso Te preferiríamos Con límite ¿No? ¿Estás diciendo algo? No, pero ¿cómo no? ¿Vos pensás Los borrachos Más con pico De nuestro país? Son todas personas Socialmente adecertadas En su gran mayoría No hay nombres Porque no hay necesidad De la gente Pero estamos pensando Todos lo mismo En nuestra audiencia Lo mismo El tema es que hay que saber Dónde terminar Y dónde parar ¿No? Porque también muchos de esos Terminan dando vergüenza Muchas veces Ah, muchas veces Sí, pero muchas veces Igual se les perdona Dan lástima ¿Entendés? Sí, y en realidad A ver, me estoy aliando Un poquito a vos Pablo Creo que lo del Viagra Está divino para los amigos Si tus amigos Tienen que contar La siguiente reunión Que realizan Y yo fue Ah, la quedó La quedó del pelu Que macana Pero viste como la quedó ¿No? Teniendo relaciones Porque era tanto El éxtasis que tenía Que creo que Para los amigos Está divino eso O puede ser Lo menos feo Pero lo del alcohol Sí, está bueno eso Son ídolos acá Los choborros Hay una anécdota El abuelo del negro Le pasó a eso A uno de los abuelos del negro Con un amante Tuvo que llamar a la esposa O sea, a la abuela del negro Tuvieron que llamar Que tenía que ir a buscarlo ¿Y le había venido un bobazo? Falleció así Infarto Claro, eso es riesgoso Que te pase con otra Que te pase con otra germo Que no es la tuya Sí, muchachos Se viene el fin de semana Y la mejor versión Arranca en casa Por supuesto Cada uno que la ponga Con whisky y amigotes Y aparte después La seguimos pasando bien Porque los amigos De BAT69 Y Johnny Walker Invitan a las fiestas Whisky Festival Con el pelado Cordera Que este sábado Va a estar en W De Colonia de Sacramento Haciendo su show Gratis Para el que O sea, para la entrada De el boliche Pero te ves un show Notable gratis Ya sabes Este fin de semana Cuando salgas Tenés diversión asegurada Sumate y decís Whisky vos también Como siempre lo tuyo Acá fue sublime Pelu, gracias Ah, ¿a cuántos le dirás lo mismo? Tonto Hay gente que dice Búsquenlo por roja directa Inútiles No, pero si tenemos Nuevo Siglo que lo emite Es insólito tener que verlo Por internet Hay otros que dicen Fijate en el 801 Partido de España No, no, no tenemos Que alguien nos diga Qué hacer Porque ayer Se desinstaló Como veníamos muy atrasados Se desinstaló Una parte del cable Para Se reinstaló Y quedó mal Para levantarse En la transmisión Y quedó algo mal Ni siquiera llegamos Al 800 El último canal Es el 797 Utilísima Y después arranca Al 100 de HBO 4 y 44 de la tarde Y arranca Una nueva edición Del Mundial de Anécdotas Sí, bueno Estamos Logramos ver El partido Que es el señor director Que pudo ver Lo nuestro es algo infame ¿No? Porque en menú Arriba hay una cuestión Que dice Fab Y teníamos a los favoritos Claro No a todos Una cosa insólita Un botón verde Se aprecienó Y salió del canal 800 Que antes no lo teníamos Así que estamos viendo Y justo Lo puso A los 35 Y casi vemos El gol de Italia No Que no fue Ah, no Yo ese no lo vi Yo vi la jugada de España La del Niño Torres Que fue la siguiente La recarga Casi gol de España Pero antes Un cabezazo a boca De Jarro De Maggio Que sacó Casillas notable 0 a 0 están Y van 44 minutos Del primer tiempo Sí, señor Permitime López Dar un aviso Que hace un par de días Me recibí en el celular Lo hace dos días Que lo estoy por decir Y no lo digo Hay un chiquito De dos años Que está con cáncer Necesita urgente Donación de plaquetas Está en el casmo General Grande Y Colonia Así que el que pueda ir A donar plaquetas Que es casi en sangre El mismo procedimiento Un poquito más lento nomás Para apoyar a este chiquito Que vaya hasta A ese casmo Y bueno De una mano Que pregunten por ahí Porque yo no tengo Más información Muy bien Vamos con el mundial De anécdotas Que hoy tiene una fecha Con basquetbolistas ¿Son todos basquetbolistas O hay alguno Que es ex basquetbolista? Todos basquetbolistas Puede haber Sí, algún ex Ah, Oki Moglia Claro Un ex basquetbolista Y otros Que son basquetbolistas En la actualidad Como farmacia Como montivideo Como promiscuo Y propicio En segunda pelota Se cuentan Acnédotas Y somos buenos en eso En eso Y en casi ninguna otra cosa Por eso Salimos a buscar Las mejores De los mejores Y la mujer era Altísima ¿Viste? Estaba loco Más grande Que nosotros dos Era Hacía 20 días Nos llegábamos a las casas Y dice Me rataron los marcianos Le dice El chaco Y me dijeron Que si vos me retabas Me llevan de vuelta Hacía 20 días Nos llevamos a las casas Mano a mano Y por la ficha Contra todos los que rasguen Campeonato mundial De anécdotas Segunda pelota Contra el resto del mundo ¡Chupe Giles! En el día de su cumpleaños Vamos a recibir A la gran figura Del actual campeón De la liga uruguaya De básquetbol El señor Leandro García Morales Para quien pide Un aplauso Por su aniversario Gracias Leandro Feliz cumpleaños Hola, buenas tardes ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien Todo bien Todo tranquilo Bueno, felicidades querido Muchas gracias Muchas gracias Vos estás acá de vacaciones Ahora, ¿qué estás haciendo? Porque vos te ibas a ir Cuando terminó la liga Pero me decías Fede que ahora estás en Montevideo Ahí va, sí Te acordás que Estaba esperando ahí Los resultados De una lesión ahí Que tenía Y bueno Al final Se confirmó ahí Una lesión de menisco Y tal Me hice una intervención Y al final Ya me quedé Y estoy haciéndome La recuperación Ah, y te hicieron Una artroscopía Ahí está, sí Y cuando te recuperes ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? No, no Ya me quedo pronto Para la selección Que empieza ahora Bien En agosto Y ya después Bueno Falta acomodar Alguna cosa más Pero bueno Voy a jugar acá Espero que en Aguada Esperás que en Aguada Perfecto Bueno, Leandro Vos escuchás Segunda pelota Así que sabés Lo que es el Mundial De Anécdotas Hoy te toca ser Protagonista Con colegas tuyos Que practican El mismo deporte Así que Vamos arriba Vamos adelante Con tu historia Bueno, estuve pensando Un poquito ahí Estaba medio complicado Porque hay algunas Que son difíciles De contar hasta ahora Así que Al final Me decidí por una ¿Cuánta chanchada Tiene la gente del deporte Para contar? Y que claro No la puede contar Además son siempre cosas Que le pasaron a amigos A otros, claro No puede dejar Tampoco pegados Sí, sí ¿Qué te iba a decir? Pero bueno Pensando un poco Y para poner también Al básquetbol Un poquito En la anécdota Que por eso Que nos convocaron Iba a contar una Que me acuerdo Fue en el año 2007 Cuando nosotros Salimos Medalla de bronce En los Panamericanos La primera medalla de bronce Del básquetbol En la historia Del deporte Recuerdo Aquel partidazo Que le ganaron A Argentina Ahí va Bueno Ese mismo campeonato Nosotros llegamos Y bueno Cuando viajamos Nosotros Del básquetbol De la parte De la comisión Así olímpica Fue en Río Ese Panamericano En Río de Janeiro Exactamente Llegamos a Río Y bueno Está toda la delegación De los diferentes deportes Están todos instalados Y bueno Nosotros llegamos Directo A jugar Nuestra disciplina Los días que nos tocan Y después nos vamos Y ellos Siguen ahí Me refiero A la gente De la parte médica A toda la gente De la organización Todo eso Entonces Bueno Llegamos Y estábamos preparándonos Para debutar Con Estados Unidos Que era el primer partido Durísimo Y bueno El equipo Se acomoda Ahí en Río Como decía vos Estaba No estaban terminadas Las habitaciones Ni siquiera Estuvieron que entregar Todo de apuro Y bueno Muchas de las cosas No funcionaban bien No funcionaban bien Al punto que Uno de los compañeros Esté Tratando de De abrir una puerta No sé qué Se lastima Este Y se lastima una mano Este Entonces Bueno Claro Para ustedes Lastimarse una mano Unas horas antes De un partido Es letal No, no Increíble Unas horas Unas pocas horas antes Y además Como te comentaba recién El tema de los médicos Y eso Porque nosotros Cuando viajamos Los campeonatos Viajamos con nuestro médico Y está de disposición nuestra Y entonces Te atienden enseguida Esto Esto era A través del comité Había que ir Ahí donde estaba La delegación Y ver del médico Del comité olímpico Y no sé qué Y claro Estábamos a unas horas Ya prácticamente Nos íbamos a alcanzar Entonces Este Fue un lío Para encontrar al médico Entonces Este Llega Uno de los muchachos Me acuerdo Este Y entonces Le dice Le dice a uno Los entrenadores Que estaba ahí Dicen Necesito ver al médico Porque me cure O me acomode Porque Porque la verdad Que me está molestando Esto Y entonces Ya estábamos Todos bastante cansados Con la situación Porque era difícil De que te encontrara Los médicos Porque nos habían puesto En una parte Donde no era Que se estaba quedando Uruguay Y todo Entonces Estábamos todos Medio calientes Entonces Uno de los entrenadores Le dice Y no sé Qué querés que haga Si querés Dejame el dedo acá Y andá A mí Y te lo traes Y después te lo acomodo No sé qué Entonces El muchacho Estaba muy enojado Le dice Entonces Me voy a la mierda Me dice Me voy Ya está Están todos vivos Me voy a ir Ese jugador Dijo me voy Sí, sí Dijo Está Tan bien de vivo acá No nos atiende No sé qué Se va para arriba Empieza a hacer la varija Y ya estábamos Casi todos Acostados Descansando Porque éramos Éramos el partido Primera hora Y bueno Ya estábamos Casi que Que preparándonos Para el partido Y él se volvía Para Uruguay caliente Entonces Claro Acomodo las cosas Y entonces Estamos todos durmiendo Y viene uno de los muchachos Que estaba ahí En las habitaciones Y dice Muchacho Venga Que acá se quemó a todos Entonces Nos arrimamos Una de las Estábamos en un octavo piso Y no había Ni la terminación De la ventana O sea Habían entregado Los apartamentos Con el agujero De la ventana Pero ni siquiera había Una ventana Nada Estaba el agujero Entonces Nos arrimamos Y entonces La situación Era el entrenador De un lado Para pasar Por la villa olímpica Que hay detectores de metal Como si fuera un aeropuerto Vamos a decir De un lado Un compañero nuestro Con la vasija Pasaba Y hablaba por teléfono Y entonces Mientras hablaba por teléfono Y se desligaba De la valija De su pertenencia Pasaba al entrenador Y la volvía a pasar Y la volvía a pasar Por el detector de metal Y se la traía Para que se quedara Y se decía Que se quedara Y entonces Toda esa situación Al mismo tiempo Nosotros de arriba La estábamos viendo Y la estábamos filmando Y está filmada Yo creo que debe estar filmada Todavía Quedó filmada Claro Entonces bueno Hicieron dos o tres veces La misma De que el tipo Hablaba el jugador por teléfono Y el técnico Le traía la valija Ahí va Ahí va Ahí va Y entonces bueno Al final Al final por suerte Al final por suerte Lo pudimos arreglar Y solucionamos todo el tema Y bueno Lo gracioso del tema Que después filmó Le ganamos a Estados Unidos Al par de horas esto Le ganamos Le ganamos a Estados Unidos Y Claro Con esa previa Que había sido dramática Y además Este Este había sido Esteban Batista Esteban fue el mejor del equipo Metió creo que 30 puntos 20 rebotes Y fue uno de los mejores Del partido En una de las primeras Y yo por lo menos Para mi Única vez que le pudimos ganar A un equipo de Estados Unidos En mi vida Pero para el de la mano Era Esteban Batista Si Ah era Esteban Batista El que amenazó con irse Tremendo Lo gracioso Lo gracioso Que después De no dormir la sienta No descansar Y agarrarse Tremenda calentura Y tener toda la mano Un chapeazo Fue un buen partido Tremendo revulsivo El final Y la descoció Esteban Pará Pero cuando solucionaron Leandro Alguien Ahí Ahí alguien Si llamó a un médico Y le curaron la mano ¿Le hicieron algo? Si 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 Eventualmente Eventualmente Como pasa casi siempre En nuestra selección Tenés que Tenés que pudrirla Así Para que después Venga alguien Para que reaccione Y acomode todo Y queda todo bien Después quedó todo bien Y obviamente Es una anécdota divertida Porque además Terminó en uno de los mejores torneos Que hicimos nosotros Y una de las pocas cosas históricas Que pudimos hacer Así que Tremendo Bueno muchas gracias Leandro Buenísima Bueno dale Le mando una gracia Muchas gracias Que tengas una gran recuperación Y bueno Vamos arriba con la selección Ahí en el premundial Muchas gracias Le mando una gracia Suerte Un abrazo Chao chao Buena historia Uh Que notable el segundo Aparte Ah El bicho Silveira Básquetbolista eterno Y hasta ahora Hasta figura publicitaria Porque hizo un aviso Claro que si El no abandona No abandona Claro que no Luis Silveira Luis bicho Silveira ¿Cómo anda maestro? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Acá firme Trabajando Sin abandonar ¿Qué haces bicho? No tranquilo Acá andamos con el socio ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estamos en una distribución De un energizante nuevo Que se llama Haka Ya lo van a escuchar Ustedes Pueden nombrar Mirá Y bueno Estamos laburando Con el socio Víctor Saldaña Y este Bueno Les mando saludos También que van acá conmigo Perfecto Dar un abrazo para él Muchas gracias Bueno y pará ¿Y tu vida Básquetbolística ¿En qué anda? Mirá Estoy dirigiendo Las formativas de WELCAM Estoy terminando ya El curso Y bueno Este es mi tercer año Con la formativa de WELCAM El primer año Estuve con las categorías chicas Y ahora Estoy dirigiendo Las grandes Y supervisando También las chicas Así que Este es un lindo desafío Y bueno Después Preparándome En forma individual Particular Para la próxima liga Este Viste que Jugás seis meses Después tenés que estar Seis meses parado O si jugás En Metropolitano No podés jugar Después la liga Este Y bueno Así que No me queda más que esperar Todavía no No tengo Destinado O el destino En ningún cuadro Todavía Este Así que Preparándome Por las mías Muy bien Para jugar Una de tus últimas ligas ¿No? ¿Y si vos decís? No, pero pará Vamos a ser realistas Es interminable Luis Es impresionante Yo imagino que vos También las estarás viviendo Como las últimas Y mirá Ya hace unos cuantos años Que me vienen retirando Así que no me voy a sorprender Pero Pero no Es lógico Mirá Este Un poco es así Como decís Digo Estoy disfrutando Este Como nunca Estos últimos años ¿Verdad? Desde Yo digo Desde el año que estuvimos en Huelcan Hace ya dos años atrás En los cuales Yo recuerdo una nota Que le habían hecho Al rifle de Pandiani Este Incluso la nota En la cual Él hablaba mucho De Que había jugado con el hijo ¿No? Este Y bueno Y él decía Que los últimos años Lo que Que es un poco Lo que me pasa a mí Este Si bien Todos los primeros años Vos los jugás Los pasás Los vivís Pero Pero no los disfrutás ¿Verdad? Cuando llegan A los últimos años tuyos Que vos sabés Que son los últimos años Y decís Bueno No solamente se trata De jugar y ganar Sino también De disfrutar Y entonces Ahí tomás conciencia Y disfrutás mucho más Todo No todo pasa Por un campeonato Por ejemplo Exacto Es como el chino Recoban Nacional Que dice que empezó A disfrutar del fútbol Ahora en su regreso Nacional Con 36 años Y sin duda Sin duda que es así Digo Cuando vos ya Estás teniendo Conciencia De que bueno De que De todo lo lindo Que es estar Dentro de una cancha De básquetbol Lo que representa Ese calor De la gente Que está ahí Que quiere que ganes Y nosotros Que quieren que pierdas Que te pierdes una pierna Que te caigas Para la tribuna Yo que sé Todo eso lindo Que tiene el básquetbol Al principio Vos no tenés Conciencia real De que estás viviendo Todo eso Y recién después Cuando estás En la etapa final De esa parte ¿Verdad? Empezás a tener Conciencia Y empiezas Estas cosas Que ustedes están manejando Las negras Las famosas Ahí va Bueno ¿Cuántos años Tenés vos Bicho ahora? Me comprometes Esa pregunta Hoy duele Está bien Está bien Porque yo ya lo dije En el comercial Que había hecho Así que lo puedo decir 42 decías 42 años 42 Muy bien Bueno Vamos arriba Con tu historia 26 años De carrera Vamos a decir Desde que entré En primera Hasta el momento Desde los 16 ¿Tenés idea Del récord Dónde está? ¿Quién lo tiene? No El récord De más edad No sé Creo que está Lo tiene Pierri Por ahí Capaz que Fito Medric ¿Te acuerdas que también? Nunca nos enteramos De la edad que tiene Porque así como Me preguntaron a mí Seguro que no te animás A preguntar De la edad De Fito Medric Porque ya te hacen Ya de qué Bueno Escuchame Medric No sé hasta qué edad Jugó Puede ser el récord Pero Pierri jugó Como hasta los 43 44 ¿No? 43 44 años Creo Y después Está El Indio de Pena Otro que no También va a preguntar Estaba salado El Indio de Pena Y creo que hasta el año pasado Estaba jugando En Paraguay Y también dirigiendo No sé No sé muy bien Pero jugó hasta muy largo Creo que por ahí Es muy difícil Romper el récord Yo creo que Pasa más Por la cantidad de años Que estuve jugando En la liga ¿Verdad? Yo qué sé Por ejemplo La cantidad de apariciones Que yo tuve en playoff Fueron Ininterrumpidamente 16 16 años Entrando Sin faltar a un playoff Esos son los récords De repente Un poco más difíciles De romper El básquetbol Va evolucionando Y cada vez se juega Más físico ¿Verdad? En la posición mía De alero Los jugadores jóvenes En donde tienen Una potencia Y una velocidad importante Es difícil Seguirte manteniendo ¿Verdad? Es bastante complicado De repente Años atrás Cuando se jugaba Con un ritmo menor Y jugadores grandes Que tenían Un recorrido más corto Les permitía jugar Más tiempo O a más grave Y hoy hay que matarse A fierros Que antes no era así Aparte Por eso Es otra de las cosas Por eso te digo Que evolucionó Desde el punto de vista Todo el deporte ¿Verdad? El fútbol El básquetbol Yo creo que el básquetbol Es más que el fútbol ¿Vos viste que hoy en día Las edades se acortan El tenis por ejemplo Antes se jugaba Hasta una edad avanzada Hoy en día Van dejando Ya pisando los 30 Ya muchos Están dejando El fútbol El fútbol También ha bajado La edad De que los jugadores Dejan Porque te das cuenta Que son prácticamente máquinas No son seres humanos Atletismo Lo mismo Un poco se van acortando Todas Pero bueno Uno trata de mantenerse Desde lo físico Y aprovechar la experiencia Cuando todavía el físico Aguanta ¿Verdad? Porque sigo jugando Una cantidad importante De minutos Y haciendo el trabajo El trabajo Duro Vamos a decir Yo siempre dije Bueno los últimos años Me gustaría Fiorar un poquito Que los muchachos Más jóvenes marquen Y yo hacer los golesitos ¿Viste? Pero no has podido Para pasarla mejor Pero resulta que no Termino jugando 30 y pico minutos Por partido Y me termino fumando El mejor del otro cuadro Bicho Lo que pasa es que los hinchas A vos siempre te van a pedir eso Hasta el último partido Hasta la última vota Es el problema De tener tres testículos Claro No te van a pedir A dejar fiolar los hinchas En tus últimos meses De básquetbolito Yo ya sé O sea Esa es una esperanza Que uno tiene Porque en algún momento Querés Pero después yo no puedo ¿Viste? Yo veo una pelota Tengo la posibilidad De agarrarla Y aunque del otro lado Tenga un fierro Yo me voy a tirar ahí De cabeza A buscar esa pelota Y supongo yo Que capaz que Termino con los pies Por delante O sea Termino la carrera Con los pies por delante Porque Ojalá que no Pero viste como es O sea A mí me gustaría Tener la muerte del guerrero Ah mirá Qué grande el niño Bueno Luis Escuchamos tu historia En este mundial de anécdotas Mirá Son tantas Que costó sacar una Pero me gustó sacar una Que hace unos cuantos años Que pasó Que la viví Con Welcan En la época De oro de Welcan Cuando Viajábamos A nivel sudamericano Tratando de conseguir Un título Que nunca se nos dio Llegamos hasta una final Sudamericana En Tarija Y eso Vamos a dejarlo ahí No haga ninguna rima Por favor Pues te la veías venir Por el nivel del programa Decís Y yo veo Que ustedes Están muy Están muy rápidos Entonces por las dudas Yo aviso Pero el que está Para la chiquita Para los chavacanos Es Jorge Carlos Piñerúa Que por suerte No se encuentra en el estudio Lo mismo Rafa Cotelo Los dos más ordinarios No están Entonces como que Le ventó el nivel Un poco Hoy zapamos Ahí va Bueno no Y pasó En Valencia Después tengo otra Cortita Que aunque no entran En el campeonato Es linda decirla Pero esta Pasó en el Fórum De Valencia El Fórum de Valencia Es la casa De los trotamundos De Carabobo Creo que Me lo recuerdo muy bien Pero la realidad Es que es un Son emprendimientos Privados ¿Verdad? No es como acá Que de repente Teníamos el silencio Que era algo público Eso es de un dueño Desde una persona Ni siquiera es de una empresa Es de un tipo El Fórum De Valencia Más grande Para que se hagan la idea Más grande Que el cilindro Mucho más lujoso Y bueno Uno de los estadios Más lindos De toda Venezuela Y más grande Y que el equipo local Prácticamente lo llenaba Es una cosa increíble Fuimos con Huelcan Y se jugó Una serie Tipo cuadrancular Llegamos a la serie final Y nosotros jugamos Por el tercer y cuarto puesto A primera hora Con Huelcan Ganamos nuestro partido Y bueno Dijimos ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? ¿O nos vamos? ¿Nos pegamos un baño en el hotel? Y volvemos tranquilos A ver el final del partido Y a la premiación No, teníamos premio Por haber estado tercero No, nos vamos a la hotel Nos vamos a estar acá esperando Viste que nosotros Tenemos la impaciencia Pero nosotros no fuimos Y bueno En esos lugares Cuando uno sale De nuestro paesito Hay reglas Y en esos lugares Más todavía Que se tienen que cumplir Y digo Ya en aquellos años A vos te daban Una identificación Que hoy es muy común En todas partes del mundo Y vos tenías con eso Entrabas y salías del estadio Las veces que quisieras Como parte del espectáculo O integrante del espectáculo Nadie te decía nada Mostrabas la identificación Tranquilo Nos fuimos al hotel Volvimos Cuando volvemos Como todo uruguayo Nos olvidamos las identificaciones Y fuimos Éramos un grupo Como de 5, 6 o 7 jugadores Más Médico Quinesiólogo El médico Gustavo Chiara Quinesiólogo El Fernando Ferraira Ah, mirá El Capuchino Sí, sí, sí Los conozco Y todas las acreditaciones Quedaron en el hotel Cuando volvieron Nosotros nos olvidamos Las acreditaciones Algunos Pero, viste como es No es que Si la dejamos No importa Igual entramos Somos jugadores De la selección Entramos Ahí está Esa fue la tesitura Nos dimos cuenta Ni bien salimos De la hotel No importa Pasa nada Como siempre Y parece que sí Que pasaba Resulta que Fuimos a entrar A una de las puertas Donde nosotros entrábamos Para el vestuario Con los jugadores Y bueno Ahí nos paran Y nos dicen Sí Nosotros somos jugadores Y venimos a la premiación Pará, pero Bicho ¿Estaban con el equipo deportivo Uruguay todos? No, no, no Habíamos Estábamos con equipos distintos Algunos habían llevado El equipo uruguay Claro, peor Eso dificultaba la situación No de Uruguay De Welcam Perdón, perdón De Welcam Digo, ahí va Pero si hubiesen estado Uniformados de Welcam Era más fácil Capaz Todos Mirá que había Algunos que estaban Uniformados de Welcam Y tampoco ¿Qué pasa? Los médicos Y el quinesiólogo Tenían las camisetas Las remeras de Welcam Identificatorias Incluso el médico Creo que estaba Con el maletín Pero no O sea Tendés que tener La identificación Si no, no pasás Y punto Ya, un de vuelta Bueno Esta puerta No pasamos Ahí la aguantamos bien Dijimos No importa Estábamos por el otro lado Allá Que el otro pinta Le dimos más cara De buena gente Y allá arrancamos Resulta que pasamos Por las ocho puertas Y no había caso No había manera de entrar Le botaron en todas ¿Cómo no vamos a entrar Si nosotros Somos lo que nos van a Dejeríamos Nosotros Nos van a dar La medalla de bronce Y es una vergüenza Claro Yo me voy a ir Con el cuellito Con algo colgado De acá Eso mismo Y no había caso O sea Los tipos No me van a arreglar Son estas Y se cumplen Hasta que al final Entramos a una de las puertas Más grandes Que sería de repente De la entrada principal Y ya Alfredo Ferreira Y el doctor Y sobre todo Alfredo Ya venía Con la temperatura elevada ¿Viste? Entonces se arrima El que está en la puerta Ahí le dice Mira, mira Ya contigo no queremos hablar Queremos hablar con el encargado Con el que maneja esto Porque ya contigo No se puede razonar Que se yo Ya caliente Entonces Allá llaman a un tipo de fondo Que se aparece Un tipo menudito El pelo blanco No se yo Lo que nos llamó Un poco la atención Pero en el momento No nos dimos cuenta Es que hace 10 años atrás Tenía un cinturón de celulares ¿Entendés? Que no era normal En aquel entonces Pero Este es el encargado Cuando vino el encargado Ya de frente Este Alfredo Le pone la plancha ¿Viste? Y le dice Escuchame una cosa Nosotros tenemos que entrar Porque nosotros somos De la delegación de Huaycan Y vamos a recibir Las medallas Y es una vergüenza Que tenemos acá afuera Y entonces Pero las habitaciones De ustedes ¿Dónde están? Entonces le dice el hombre Lo mismo que nos habían dicho Todo lo demás No, nos olvidamos Las habitaciones Pero nosotros Si vos no querés Si vos mañana querés tener laburo Nosotros tenemos que entrar acá No, ese tono no sirve Ahí arrancó Y dice Porque vos sabés Quién soy yo Le dice Yo soy El responsable médico De la delegación acá Y tenemos que entrar Y dice Y vos sabés Quién soy yo Le dice este hombre Y yo soy Germán Blanco El dueño del fórum Y si yo digo Que vos no entrás No entrás Y si yo digo Que vos no salís De Venezuela No salís ¿Entendiste? Claro Era un pez gordo Se pudrió todo Esa fue la plancha Rebotada más grande Que yo he visto en mi vida Hasta el día de hoy Nos reímos De afecto a nosotros Que estábamos atrás Claro, claro Si nos hacían entrar Entrábamos caravana Hay que ser desgraciado Y encontrarse con el dueño Con el dueño Y al final quedaron afuera Marchamos Nunca entraron a recibir la medalla Marchamos La medalla esa quedó por eso Recibieron los que estaban adentro Los que se habían quedado adentro Dios mío Qué bochorno Eso mismo Bochorno Vergonzoso Pero bueno Nos tocó vivir Y ya te cuento otra cortita Ahí vale La que tenías La cortita Nosotros tuvimos Las Vegas 2007 En el Proolímpico Y nos tocó jugar Contra Contra el Dream Team Ya habíamos jugado Contra un Dream Team En Puerto Rico Cuando estaba El guante Gary Payton Bueno estaba Kevin Garnet Yo qué sé ¿Estás hablando del año 2007? No, antes Esto que te hablé ahora Es de Puerto Rico Después nos tocó Ah, pensé que la anécdota Esta que empezabas a contar Ahora era del año 2007 Eso mismo Te cuento que habíamos estado Contra otro Dream Team Y en este último Dream Team Estaban Todos los Los tigres de ahora Estaba Kobe Bryant Esta sí es en el 2007 LeBron James Howard El pivote de Los Ángeles Lakers Una cosa increíble Nunca vi Mirá que a mí Mirá, hombre, no me gusta En lo más mínimo Pero la verdad que era algo Que este tipo te llamaba la atención Era para sacarse fotos, ¿no? No, no Nos sacamos fotos Le sacamos camisetas Los Champions Le sacamos todo Todos Yo me traje una remera Firmada por Chan Sibilo Es más En la cancha En vez de jugar Hablábamos con ellos Le pedíamos las cosas Eso pasa mucho, ¿no? Claro El que no sabía inglés Le decía al otro Vos venís Decime que Yo quiero los Champions Es loco Claro, es lo que Mirá, perdón que te voy a hacer Un paréntesis Ya que estamos en la charla El otro día yo hablaba Con una persona No, de este tema Que decís vos Que es el partido Uruguay-Taití Que decía No, es un riesgo Poner a Suárez Y a Forlán Porque los pueden lesionar Es imposible Que los lesionen Porque a Suárez Y a Forlán Los taitianos Adentro de la cancha Ya le están pidiendo La camiseta Los admiran Entonces Si vos a un tipo Le estás pidiendo La camiseta Durante el partido Mientras lo estás marcando ¿Cómo vas a ir A lesionarlo después? A un uruguayo Lo puede hacer, ¿eh? Pero un taitiano No te lo hace A un taitiano No te lo hace Es como con Messi A Messi le van pidiendo En el Barcelona A Messi en España Le van pidiendo La camiseta Durante el partido Para que se las prometa Entonces ¿Quién le va a ir A pegar una patada Para quebrar? Ah, pero si juega Al 5 Villateresa Le dice Messi Te agarro y te rompo Las piernas Valen enteras ¿Vale? Pero ¿sabes qué Lo que pasa? La diferencia acá Que la comparación Vale para Tahiti Y Uruguay en fútbol Lo mismo que para el básquetbol Uruguay-Estados Unidos Porque la diferencia O sea Que hay Es abismal ¿Entendés? Entonces En el fútbol de Uruguay Se mide con cualquiera A nivel mundial Por eso estamos Entre los cuatro mejores del mundo Entonces Siempre vamos a querer ganar Si bien nosotros Queremos ganar Sabemos que la distancia Que hay con ese básquetbol Es tan grande Es otro deporte Ellos no juegan A lo mismo que jugamos nosotros Yo qué sé A mí Me tocó marcar Al tirador de Miami A este Se me va el nombre blanco Que tira allá Nosotros somos un desastre Con la NBA justo Te encontraste con dos Que no tenemos ni idea Ayúdame Saldaña Bueno ya me voy a acordar No importa El asunto es que el tipo Tira de tres puntos Como yo tiro al lado del aro Mide dos metros cinco Y yo mido un metro noventa Para marcarlo Era una cosa complicadísima Y después El que le tocaba marcar A Kobe Bryant Te podés imaginar Que era Emilio Tawada En el momento Le tocó marcar a Kobe Bryant Y Kobe Bryant Juega igual que el juega allá O sea Hice un fade away para atrás Se tiró Saltó como un metro y medio Para atrás Y tiró Y lo mirábamos afuera Y decíamos Pero para qué tanto Si no es necesario Con nosotros Porque con que te des vuelta Y tiras al canto La diferencia es tremenda Lebron James Recuerdo una jugada clarita De repente por radio Es difícil Que la gente lo pueda entender Pero entra a ser una Lebron James También es como una especie De robot lleno De músculo gigante Tan grande como ancho Que agarra la pelota De básquetbol Y queda como si fuera Una naranja O una pelota de tenis Lo que sería para nosotros ¿Cómo hacés para tirar Una pelota de tenis Y invocarla? Y el tipo tiraba Con una delicadeza Como si no puede ser Que semejante cuerpo Pueda ser tan delicado El tipo entra en bandeja Hace una bandeja izquierda Y viene Esteban Esteban Que aparte En cuanto a físico Es lo más que tenemos nosotros Y mete tapas impresionantes Entonces Cuando le va a poner la tapa A Lebron James Todo esto Corre como en cámara lenta ¿Viste esas películas Que muestran ahora Que corre más lento Para el protagonista Corre más lento Que para el resto? Sí En este caso lo mismo El tipo como que Corre más lento Viaja en el aire Y corre más lento No sé cómo es que hace Va a ser la bandeja izquierda Cuando llega al lado del aro Va a ser la bandeja Y viene Esteban A ponerle la tapa El tipo Ni se inmutó Siguió Pasó por abajo del aro Se dio la vuelta Por el otro lado Todo esto en el aire Y lo hundió Con dos manos del otro lado No te puedo explicar Nosotros hacíamos vuelta Carnero en el banco Mirá que estabas viendo Algo fantástico Y por supuesto Sacábamos fotos Pero no te puedo explicar La cantidad de fotos Que sacábamos Para estar en el banco Suplente sacaste fotos Obvio Que por ahí viene la anécdota ¿Me entiendes? Porque había un acuerdo Cuando jugamos con todos Los que están ante la cancha Juegan Juegan Tienen que estar ahí No queda más remedio Juegan Mientras juegan 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 Y era el técnico ¿Qué te trajiste ahí En el saqueo? Me traje la remera De Chan Civilum Ah Es de oro Y nos fuimos nos fuimos todos para el vestuario, entramos todos por el mismo lado Uruguay, Estados Unidos, los monstruos y nosotros, todos por el mismo pasillo y bueno ellos se meten para el vestuario sin mucha seguridad extra no había, o sea, dentro del plano jugadores no había más seguridad ellos consideraban de que nosotros no los íbamos a saquear se fueron para el vestuario cerraron el vestuario y nosotros entramos al vestuario nuestro, tiramos las cosas nuestras y nos fuimos corriendo para el vestuario de ellos y nos paramos en la puerta pero como guachos chicos no, capaz que no y nos paramos ahí y dijimos, bueno, ahora cuando vayan saliendo ya les vamos diciendo mirá que vos me prometiste, mirá que vos me dijiste y ustedes me gustan y sale Maydan Libby y nos mira y dice, muchachos, hablando en inglés ¿y ustedes qué están haciendo acá? ¿no vos nosotros? porque fulano y fulano nos dijeron que nos van a hacer la excusa entonces estamos acá y dice, no muchachos, ustedes no pueden estar acá, ustedes pasen, pasen el tipo nos abre la puesta de vestuario y estaban todos ahí cambiándose qué sé yo y no, no y les dije a ellos están los muchachos de Uruguay acá que vienen a buscar las cosas que ustedes le prometieron qué sé yo, ah, muy bien, todo en inglés muy bien, sí, sí, cómo no, pasa por ahí y ahí es donde vemos a este Howard que se le ocurrió sacarse las remeras esas que tiene y todo lo demás y te juro que es una cosa que vos decís no, cómo podés con razón ¿entendés? así cualquiera claro, como digo yo sin mirar la pelota cualquiera juega al básquetbol hay que jugar al básquetbol como juego yo mirando la pelota, picando y tratando de pasar la pelota a los compañeros sin llevarse a nadie por delante esa es la parte complicada del básquetbol pero bueno el asunto es que entramos ahí al vestuario y todo el mundo dijo sí, sí, cómo nos mandaron a buscar a los ayudantes de ellos las camisetas y las cosas que nos habían prometido y cada uno estampó su firma yo fui con el mío que era Chance Billu que era la marcación personal mía que no se me escapaba me dio eso y este Howard para que tengas una idea la gente que son esta que a veces uno no ve tan lejos dijo pero pará un poquito y ese muchacho que yo le prometí los campeones ¿cómo se llama? el número 7 uno dijo el número 7 y todos dijimos Omar Galeano Omar el de la foto yo le prometí los campeones y se ve que en la foto le estuvo hablando yo le prometí los campeones míos firmados y todos dijimos una de dos o le robamos o le decimos que yo soy Galeano y le robamos los campeones o lo vamos a buscar Omar y lo traemos ¿me entendés? ahí hay que buscar a Omar como un paloma estaba cambiándose allá en el vestuario nuestro lo fueron a buscar y le dijeron mira Omar mirá que Howard dice que te va a dar los campeones que gran se acuerda me está jodiendo le decían me está jodiendo mira si me va a estar dando los campeones en serio nosotros y así fue que fue hasta el vestuario y el loco le distampó los cosas que bueno excelente muchas gracias Luis y un abrazo para Saldaña aparte que se estuvo riendo ahí en el fondo y lo escuchamos te podés imaginar aparte andamos en el esquizante de la furia andamos como locos Omar Río muchas gracias Bicho abrazo por favor dejame mandarle un saludo a las chicas de Mater Terra que están prendidas ahí atrás de la radio escuchándolos al firme perfecto saludos para ellas que pasen bien abrazo para actualizar esta jornada estupenda de Mundial de Anécdotas van 73 minutos siguen 0 a 0 España Italia y es más Italia decís que es más Italia ahora si si el partido a mi gusto por lo que veo de reojo no lo estoy mirando pero y por lo que veo en Twitter también dicen que el que domina las acciones del partido es Italia no solamente tenemos basquetbolistas hoy tenemos referentes del basquetbol uruguayo los tres que participan hoy son referentes de nuestro basquetbol ya pasó ídolos si todos ídolos ya pasó Leandro García Morales ya pasó el bicho Luis Silveira y ahora tenemos al enano Fernando Martínez a quien también recibimos con un aplauso gracias enano bueno que tal como anda todo bien todo tranquilo todo bien todo bien acá tranquilo escuchaste algo de lo que pasó escuché el bicho que estaba aburrido y que no paraba de hablar no sé que le pasaba estaba a ver borrágico pero que buenas historias sí, sí, obvio y en esa de Las Vegas me sentí identificado porque estaba ahí con él ah, vos estabas en esa claro, tuvimos ese momento y sí la verdad que fue tal cual como la contó fue muy gracioso todo eso y hubieron un montón más la verdad que ese momento poder haber jugado con esos monstruos dentro de la cancha otra que darse vuelta para la foto y todo el tema que le hicimos después el bicho contó que le pidió la remera no, 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 le pidió lo saqueamos los muchachos en el vestuario lo saqueamos sí, pero él habló un poco de un saqueo también sí, sí pero fue algo bueno, ya era una cosa de sacarle la remera queríamos sacarla hasta la camiseta de jugar al Vasco y ahí medio que dijeron para que esto no se fueron atos sin remera algunos muchachos pero no vos que te trajiste ¿te acordás? yo, o sea, es que no sé guardar nada pero me acuerdo que le dio la muñequera a Jason Kee que se la di a Marcelo Pérez me vine para acá que él juega con muñequera y se la di a él le mando un abrazo que me acaba de mandar un Twitter recién se la llevó él le fue una vincha a Carmelo Anthony que se la regalé a Emilio en el momento que también Emilio era mi compañero en la habitación y después todo lo desmafo de todo de championes remera buzo cualquier cosa todo lo que tenían ellos servían en ese momento para poder sacárselo pero vos que no sos de llevarte nada ¿te quedaste con algo para vos de aquella experiencia? sí, sí el haber jugado ah, el haber jugado pero está camiseta short para vos nada no, nada es que no soy de guardar nada no tengo nada guardado nada no soy de guardar nada ni camiseta de campeonato ¿qué lo parió? nada, nada no me gusta guardar nada de esas cosas soy todo lo contrario a todos los jugadores mirá bueno Fernando escuchamos tu historia bueno, historia me voy a salir del Vasco porque todo el mundo cuenta de que me voy a salir del Vasco yo me voy a salir un poquito un poquito del Vasco y me voy a ir para otro lado para que te corta Federico Montero con algo un segundo Nano perdón me acaba de mandar un mensaje Leandro García Morales que vos no la escuchaste pero el que filmaba de arriba la anécdota de él eras vos yo tengo ese material que ese material es exclusivo sí, sí estábamos en ese momento y eras el camarógrafo de eso claro porque no podíamos no podíamos yo estaba volviendo a la siesta yo y se empezó a sentir los murmullos ruidos, risas digo ¿qué pasa acá? y cuando me levanto veo de esa imagen de que iba por un lado para el otro salía y yo tenía la filmadora que la verdad tenía un zoom espectacular y lo veíamos de adentro estábamos metidos en el problema no, no fue increíble eso fue increíble también la verdad bueno son muy buenas las historias que contaron Leandro y el bicho así que como que dejaron el listón muy alto vamos a ver qué pasa con la tuya bueno vamos con la mía vamos con la mía esto yo venía de España de jugar y bueno me encuentro acá con un amigo con mi mejor amigo vamos a salir a bailar nos vamos un poco a la ciudad vieja cuando era el furor de la ciudad vieja yo me iba ahí y no entendía nada cuando llegué lo que era la ciudad vieja bueno luego de toda la noche estar de boliche para acá para allá bueno salimos tipo a las no sé era como las 5 y media 6 de la mañana a donde vamos a donde van todos los pibes a comer una hamburguesa ¿no? exactamente clásica a comer una hamburguesa la hamburguesa matinal de los domingos ¿no? sí, sí entonces en aquel entonces bueno como estábamos por la ciudad vieja agarramos por 18 y fuimos a ver un carrito de 18 y Martín C. Martínez que es una amiga aparte que ya lo conocíamos y a los empleados y todo y bueno fuimos para ahí en eso caemos bueno el carrito estaba explotaba de gente la verdad eran las 6 6 y poquito de la mañana y bueno nosotros veníamos del baile veníamos un poco un poco contentos bien de bien habíamos pasado toda la noche y este y bueno pedimos una hamburguesa empezamos a bromear con la gente que había esperando para comer la hamburguesa la gente que estaba comiendo la hamburguesa y bueno en eso se va a la primera hamburguesa y mi amigo me mira Sebastián y me hace y se pone el dedo adelante ¿no? y viste que hace y me hace el gesto como que se le había caído algo y cuando lo miro uy se le había caído una paleta no no las de aún una de adelante aparte se le había caído una paleta y bueno imaginate la carcajada en ese momento estábamos ahí yo no podía parar de reírme los empleados de ahí que nos conocían se querían matar hacían chilena y bueno y ahí arrancó la odisea de empezar a buscar esa paleta ¿no? donde estaba y la gente comiendo y nosotros me acuerdo como si fuera ahora que le levantábamos el pie decíamos que no pisara buscando el liente fue increíble ese momento la gente se quería matar bueno y ahí empezamos a buscar y empezamos a buscar a buscar pasaron 10 minutos y nadie encontraba nada y de repente veías un choclo en el piso que te parecía un diente de lejos el clásico choclo se le va a morir el clásico choclo esto es un tedien y fue es un tedien y la chava lo agarraba no choclo uy uy me quiero matar bueno pasaron 10 15 minutos yo me como otra hamburguesa dice mañana voy al dentista bueno dale le pedimos otra hamburguesa más la comida de costado porque le faltaba le faltaba el cómodo adelante ahí al tipo y bueno en eso yo se me da por agacharme y veo y veo algo amarillo y digo esto es un choclo de vuelta abajo del carro era pimba lo agarro un diente lo vamos todo el carro aplaudiendo cuando habíamos encontrado el diente fue increíble ese momento todo el mundo aplaudiendo vamos arriba vamos arriba bueno en ese estado dejamos la hamburguesa de costado y yo tratando de poder ponerle el diente todo el mundo mirando imagínate lo que era eso era como 10 personas afuera los empleados esa escena era para filmar varios prontos no 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 fue increíble y no entraba y no entraba el diente y no entraba el diente y no entraba el diente y bueno se veba el partido le digo yo mañana lleva la lentita y que te lo ponga él o que vea lo que haga está en eso se lo guarda bueno terminamos la hamburguesa cada uno para su casa al otro día ese mismo día tipo al mediodía me levanto de una cantidad importante de llamadas para arriba del celular ¿no? sí de Sebastián y bueno le devuelvo el llamado y me dice no callate que no sabés lo que pasó le digo ¿qué? ¿fuiste a la sociedad? sí, sí fui boludo me dice y no era mi diente era un colmillo de una dentadura postiza no no fue increíble fue increíble nosotros en ese momento tratando de poner el diente de un guero un colmillo le quería poner en lugar de la paleta de una dentadura postiza no era para matarse para matarse fue eso la verdad que fue increíble increíble la anécdota increíble increíble la situación de haber perdido un diente increíble la situación de haber encontrado un diente otra persona y postizo no, no, no fue increíble fue increíble una una si buscabas mediodita más estás es un teclado entero capaz después aparte como lo conocíamos al dueño del carro le empezamos a decir oh, pero pará ¿qué le estás poniendo? a todos los dientes a todos los que no, no fue increíble la verdad que ese momento fue increíble una fecha del mundial de anécdotas de lujo Fernando, muchas gracias abrazo grande, gracias un saludo enorme y bueno, abrazo y a los orbes como siempre muchas gracias un abrazo qué brisante bueno, vamos ahora con los votos ¿cuántos querés, Pablo? ¿cuántos te gustan? y habitualmente son 5 habitualmente son 5 que puede ser esta probablemente sea la mejor etapa del año la de hoy si querés hacemos 10 metemos 10 llamadas solo 10 llamadas solo al 26289626 ya mismo valen las 3 contadores que son Leandro García Morales la inicial el bicho Silveira la intermedia y para cerrar el enano Martínez aló sí, hola ¿quién habla? Estela Estela, ¿cómo te va? voy le iba bien pero corto a ver vamos con otra hola hola ¿quién habla? caro caro, ¿cómo andas? bien bien, repito voto por el enano por el enano muy bien gracias segunda hola ¿quién habla? hola ¿qué hace Gonzalo? Leandro García Morales el bicho Luis Silveira o el enano Fernando Martínez como buen playero vamos a votar por el enano mirá vos 2 a 0 se pone Fernando Martínez gracias empiezan a votar claro muchos votan con el corazón por la institución no así por la anécdota o anécdota aló hola volví a entrar Estela ah, viene Estela ¿cómo estás? para votar por la de Fernando mirá vos Martínez, brillante y para preguntar ¿cuándo vamos a participar nosotros de las anécdotas? bueno ya se vio una etapa del público tenemos que hacer una vuelta el año pasado participó la gente este año también sí, pero nunca me pude comunicar bueno este año vamos a hacer un par de fechas de oyentes bueno avisen con tiempo vamos arriba un beso que pases bien chau chau 3-0 el enano sí con Tuti a ver una llamada más la cuarta buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? el Pela ¿qué haces Pela? Dios es enano y es de la playa ¿qué lo parió? gracias 4-0 esto confirma que este programa se hace fuerte en Malvin no, por supuesto pero si arrancan los aguateros lo puede dar vuelta Leandro también y si arrancan los hinchas de todos los cuadros que visitó el bicho Silveira si arrancan los hinchas de los cuadros que el bicho Silveira vistió camiseta creo que no sé puede llegar a ser cientos ¿en cuántos cuadros jugó Luis Silveira? iba a andar arriba de los 10 ¿no? estoy buscando bueno lo estamos dilatando esto para que no se defina ya porque ha sido tan buena la etapa que merece una definición más emocionante pero si ahora votan por el Enano Martínez queda 5-0 y ya casi que pierde la gracia buenas tardes buenas tardes ¿quién habla? Claudio ¿cómo te va Claudio? bien, bien, bien estuvieron muy buenas todas las anécdotas ahora brillantes de la del bicho cuando se dan por el derretado que le saque la foto con esos monstruos eso parecía un chiste tendrían que conseguir la foto y colgarla en la página esa foto tendría que aparecer muchas gracias un abrazo un abrazo el bicho Silveira cuenta con una ventaja en esta definición también es que está compitiendo con dos nunca dijimos cuál de las dos el bicho competía claro el bicho comenzó en Estocolmo después pasó a Welcome ahí estuvo mucho tiempo ahí estuvo muchos años y ganó muchos títulos después bueno selección pasó por Ecuador jugó en Defensor Sporting en Sayago en Salto Uruguay donde fue campeón volvió a Welcome se enroló en Biguá después jugó en Atenas y esto hace estoy en Básquet Caliente una anotada hace unos años que sirvió Sergio Palai ahora alguna camiseta más y ahora está esperando el club para la próxima liga vamos con la sexta llamada ya llegamos al 50% de los votos buenas tardes hola quien habla el pelado mancha es aguatero que decís y entonces entonces pero el enano también pasó por Aguado te olvidaste ah claro que pasó por Aguado obvio y te estoy tapando la boca que no es con el corazón si si porque aparte un hincha de Aguado hoy podría votar a Leandro no 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 Fernando Martínez entonces gracias chau chau este no no a ver el enano ganó si los cuatro que quedan son para el bicho Silveira el bicho empata que está 5-1 está 5-1 ah esta define entonces algo que vos te la de Leandro hola hola quien habla si océano si es para por el de por los anécdotas cual votas cual te gustó más como cual te gustó la del enano la del enano Martínez y lo definiste gracias un abrazo Fernando Martínez clasifica a la segunda ronda pero evidentemente tanto el bicho Silveira como Leandro García Morales se pueden meter en un posible repechaje próximamente es correcto porque va a haber repechaje como el año pasado tengo fire que vas a decir Romulo tú versión del tema de Johnny Cash claro que sí muy bien has puesto 932 en Somalia ché ¿sabés que siento que ya pasé hace rato la tercera década de mi vida o sea pasé los 30 hace rato y me parece que no estoy demostrando toda mi experiencia o sea que no demuestro la experiencia en relación a la edad que tengo que es 38 ¿entendés? ¿ya probaste la nueva Chefs Pomelo? no todavía no hielo brujas y ese toque de experiencia de saber que el mejor el chiste lo guardás para el cierre del show por ejemplo o para el cierre de informativo de la mejor información o sea si tomo Chefs Pomelo capaz que empiezo a sentir que demuestro más mi experiencia es correcto gracias probá la nueva Chefs Pomelo y celebrá el placer de ser adulto separando hombres de niños desde 1783 muchas gracias vamos con las noticias la bancada del Frente Amplio acompaña la propuesta del Ejecutivo del 3% para la educación los legisladores de izquierda se reunieron hoy para analizar las propuestas del Ejecutivo para la próxima rendición de cuentas el diputado y vocero del encuentro Roque Arregui destacó el esfuerzo del gobierno de adelantar el 3% para los docentes comentó que se recibirá en el parlamento a todas las delegaciones igual que siempre sin embargo adelantó que se trabajará dentro del margen de los recursos disponibles para no poner en riesgo todo lo que se ha avanzado en calidad de vida de los uruguayos y venir abajo la situación económica del país después hoy se cumplen 40 años del golpe de estado en nuestro país la versión esta versión de búsqueda fue brindada esta semana en México por Iván Altesor un ex cuadro militar del partido comunista protagonista de los hechos junto a su padre Alberto después en cuanto a las actividades TV Ciudad emitirá hoy en vivo una gala en el Solís a las 20 horas en la que se van a emitir 7 cortos relacionados con el golpe de estado todos ellos dirigidos por importantes cineastas otro hecho artístico que hoy tendrá lugar como parte de la rememoración de este hecho son las 4 intervenciones urbanas que realizará la Comedia Nacional bajo el título El Tiempo Pasa que con el marco de cortometrajes van a dramatizar historias de víctimas de la dictadura se podrá ver en 4 lugares de Montevideo en el Teatro del Galpón 18 y Roxlo en las esquinas de Yauri y Solano García en Punta Carretas en Francisco Yambí y Rivera en el Parque Valle y en Valentín Gómez y Agraciada en el Reducto los amantes de la fotografía podrán ver la exposición de los años 60 al golpe de estado en la fotogalería de Ciudad Vieja en Pérez Castellanos y Piedras el proyecto es de Inés Bortagaray y de Cuadro Films y después a las 19.30 en el Espacio Cultural La Especia en Libertad 2479 el sello Alfaguara y el escritor Mauricio Rosenkov ex Tupamaro presentan la nueva novela del autor llamada 10 Minutos Otras noticias un buque argentino se encuentra varado en el canal Martín García este buque mercante llamado Lugano de Bandera Argentina se encuentra varado en el canal Martín García entre los kilómetros 104 y 106 de esa ruta de navegación la Armada Uruguaya informó que no se puede transitar por allí por razones de seguridad la comunicación la recibió el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar quien designó a la subprefectura de Carmelo como coordinador en el lugar del accidente la embarcación que transportaba 18.500 toneladas de trigo será remolcada y la Armada no puede asegurar que esto se deba que allí no estaba dragado palo de Italia en el palo una pelota de Italia casi los clava está ahí madura el gol de Italia bueno Mujica confirmó que su visita a Colombia será fines de julio en declaraciones a Radio El Espectador el presidente confirmó que el próximo 26 de julio estará llegando a La Habana a Cuba para visitar a unos viejos amigos antes de que nos vayamos todos haciendo referencia al presidente Raúl Castro y a su hermano el líder de la revolución Fidel Castro antes de retornar a Uruguay visitará Colombia para interiorizarse sobre el proceso de negociación con las FARC en ese país el canciller Luis Almagro había anunciado la visita oficial del presidente a Cuba y El Salvador indicando que la misma se realizaría con el objetivo de fortalecer los proyectos de integración latinoamericana entonces el viaje quedó diagramado así Mujica se va para Cuba el 26 de julio en realidad llega a Cuba el 26 de julio el 28 parte parte de Cuba se va y se va para El Salvador en El Salvador estará 24 horas y después de El Salvador viaja a Colombia para reunirse con Juan Manuel Santos con el presidente y con otras personas que llevan a cabo este proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana otras noticias empeora la salud de Mandela lamentablemente la salud del expresidente sudafricano y líder sudafricano empeoró en las últimas horas y su estado es muy crítico según afirmó hoy su familia la familia está junto al líder en el hospital de Pretoria donde se encuentra internado desde hace semanas solo puedo repetir que Tata papá está en un estado muy crítico esto fue lo que dijo una de sus hijas solo puedo decir que Tata está en un estado crítico cualquier cosa es inminente declaró la hija mayor de Mandela Macasihue Mandela esto lo dijo en una entrevista en la radio pública SAFM y Mujica ya pidió también a sus asesores en presidencia de la república que le preparen un viaje a Sudáfrica para un eventual funeral de Nelson Mandela hay que ver si su médica le permite ir porque ya se dijo que si tiene que darse una sola vacuna ya no podrá viajar porque el presidente por problemas de salud no puede vacunarse después alguna otra noticia antes de la despedida que más tenemos por acá bueno Tata lo internacional es lo de Mandela que ya lo dijimos y ahora queda la noticia deportiva y es lo que está sucediendo en Fortaleza en estos momentos van 5 minutos de la largue 5 minutos y medio del primer tiempo de la largue y siguen empatando sin goles España e Italia a ver a ver a ver casi casi gol de España si esto sigue así van a ir a penales para definir el finalista ya está esperando Brasil en Maracaná para disputar el partido por el título y por el tercer puesto espera Uruguay el partido por el tercer puesto se juega el domingo a la 1 de la tarde en Salvador Bahía no es el sábado no es el domingo y es en Bahía contra el perdedor de este partido y la final es el domingo en Maracaná a las 7 de la tarde a ver a ver para esta España cerquita López vos sos de ir el fin de semana al supermercado o cuando soy de ir a veces los sábados a hacer un surtido y si no los domingos de noche te diría pero de noche antes de que cierre el supermercado ah mira a mi me gusta meter también contra el cierre bueno ya que vas los fines de semana sabes que podes aprovechar porque este fin de semana vas a hacer las compras al disco de Venitalia el disco nuevo que está estupendo y de paso te haces el test drive del nuevo Fiat Palio mirá el nuevo Palio yo supe tener un Palio le agarré mucho amor a ese auto por supuesto podes aprovechar te haces una compra te haces una vueltita está estupendo el nuevo Palio y aparte participas por el sorteo de un Palio cero kilómetros así que ya sabes este fin de semana anda el disco de Venitalia que podes hacer el test drive del nuevo Fiat Palio y quien dice que te lo ganas muy bien para despedirnos tenemos un pedido de ayuda Diego y Rodrigo Mosquilo quienes sufren de retinitis pigmentaria con una importante pérdida de visión necesitan recaudar fondos para poder viajar a Cuba es el único lugar para este tipo de tratamiento y someterse a una operación que les permite evitar la pérdida total de visión si quieren ayudar a Diego y a Rodrigo Mosquilo estos dos hermanos que tienen el mismo problema de salud pueden colaborar por el 0-996-60 con 50 pesos o el 0-996-61 con 100 pesos y si pueden poner 200 mangos llamen al 0-996-62 y ahí aportan 200 pesos o si no si pasan por un hábitat y van a pagar una cuenta o a comprar una entrada para algún lugar pueden colaborar con Diego y Rodrigo en la cuenta de hábitat número 35279 repito cuenta de hábitat 35279 para ayudar a Diego y Rodrigo Mosquilo le manda un beso grande a Héctor Mosquilo el papá de Diego y Rodrigo un baluarte que además de ser un gran camarógrafo es un excelente humorista y bueno está tratando de recaudar dinero para viajar con sus hijos y que ellos sean intervenidos así pueden así pueden mantener la visión porque si no lamentablemente esto puede derivar en una pérdida total de visión para que la gente sepa porque yo lo conocí mucho tiempo después de haberlo conocido como espectador de televisión Mosquilo era el camarógrafo que más gritaba y que llegaba a entrar incluso a la cocina de Chichita entraba a meterle la pesada a Julio Pedemonte en el sketch de Julio y en Chichita gritaba todo el tiempo y en Bien Despiertos salía en cámara dos por tres también un crack nos vamos ya son las 6 de la tarde con 6 minutos se quedan acá porque comienza Abre Palabra con Gustavo Lula y Pablo Fabregas nos vemos están todos bien están todos mal chichita 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 chichita